Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro Muy buenas tardes, muy buenas noches, comenzamos el programa número 48 De tres descuentos aquí por M1600 Radio Armonía Tenemos campeón en la Copa de la Superliga, Tigre se ha quedado con esta copa Que se comenzó a disputar este año, descendió y jugará la Liberadores De a poco se apaga lo que es el campeonato de Superliga y se empieza a ascender la llama de la Copa América Estaremos hablando de la selección argentina, del amistoso que jugó el sábado, el próximo amistoso jugará el viernes Y quien reemplazará a Ezequiel Palacios Desgarrado También estaremos informando del Mundial Sub-20 que mañana lo tendrá Argentina jugando octavos de final Se confirmó el Mundial Sub-17, tenemos River campeón de la Copa Sudamericana El muy buen equipo de Gallardo La Superliga porque empezó el mercado de pases de técnicos sobre todo Tendremos todas las novedades, tendremos también, se confirmaron la fecha de la Copa Sudamericana Bueno, todo como siempre entre descuento Comenzamos este programa en los 48 de tres descuentos Estaremos hasta las 22 horas También tendremos obviamente el ascenso y el polideportivo porque tenemos muchas novedades de ambos Hoy eligió, como corresponde, como ya es integrante más de tres descuentos, el señor Ariel Mendoza ¿Qué vamos a escuchar, señor Mendoza? Vamos a escuchar un poco de divididos y un poco de las pelotas Muy bien, muy bien Para comentar, 50 y 50 Una hora y una hora Una hora y una hora Me gusta, me gusta, me gusta su gusto musical Bueno, pasamos a saludar al señor Pablo García, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a Italia Fico Buenas noches a Dami en los controles, como siempre Señor Ariel Mendoza Seguramente tendremos una voz en el teléfono Al Luca Furbel que va a estar en instante saliendo a través de la línea telefónica Muy contento de estar aquí Programa número 48 Hoy el encargado del mate va a ser el señor Ariel Mendoza Muy bien La música va a ser el señor Ariel Mendoza Estás arrochando, ¿no? El encargado Fácil, me reemplazan El encargado de producir el barrio del señor Ariel Mendoza El encargado de barrio del señor Mendoza Y bueno, hoy todo pasa por Ariel Mendoza El programa se va a llamar Ariel Mendoza Muy contento de estar acá Programa número 48 Y así, donde escuchamos aquí ya vos en el teléfono Buenas noches, señor Lucas Furbel ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, mis amigos, buenas noches Estoy viendo acá, acá, cómo se ve desde afuera, desde lo lejos veo Un termo azul, de esos termos baratos No, falta el respeto que el jefe fue prestado Esas baratijas que trae la gente Pero bueno, acá, viéndolo desde otra perspectiva Pero estando presente a lo lejos hoy Es el cumpleaños de mi madre Así que he decidido quedarme acá Para poder estar con ella y con mi familia Y bueno, no quería dejar de estar presente en el programa Por eso es que opté por esta opción De salir telefónicamente una vez más ¿Cómo van ustedes? ¿Por dónde nos está viendo? Por el Instagram ¿Salimos los tres? Salen los tres perfectamente El termo medio que se camufla Con la camiseta de Ariel Desde Instagram Pero va bien Ahora enseguida, si quieren, también nos va a poder mirar por YouTube Que ya vamos a estar al aire O si es que ya estamos Lo voy a probar Lo voy a aprovechar hoy para hacer todas las pruebas Acá desde afuera Estoy con Magui Así que vamos a poner YouTube desde un dispositivo En Instagram desde el otro La aplicación Armonía desde otro Y vamos a sintonizar la radio desde otro Y vamos a ver qué es lo mejor que sale Bueno, póngalo, póngalo Y bueno, usted verá Si YouTube anda Anda Fíjese Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Si me acaba de avisar Hay un atentado YouTube no? ¿Cancelamos YouTube? Hubo un atentado Exactamente Así que no hay YouTube en el mundo hace Hace 3 años Alredo de 3 años Que no hay YouTube ¿Se acuerda de la vía de comunicación? ¿Furbelo la decimos nosotros? Le puedo decir el número de teléfono de WhatsApp Que es el 11 5 1 7 5 7 7 5 7 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 Muy bien Excelente La ley de telefónica fijo se las debo porque no recuerdo cuál estoy usando Así que creo que estoy usando la que no pasamos nunca Así que pueden pasar tranquilamente las otras dos que no va a haber ningún problema Para que la gente se comunique con nosotros Así es 4 7 16 6495 O 4 7 16 2279 Las vías de comunicación que no está usando el señor Lucas Furbel para que se puedan comunicar E insultarlo toda la noche a Furbel Exacto Hablando de insultar ya estoy viendo gente en Instagram que se están sumando Que se iban a sumar a la transmisión, gente de Vélez, un tal Nicolás Herrera Que el día de ayer cumplió años Y va a estar sumando a ver qué perspectiva le íbamos a dar al partido de Boca de ayer Con Tigre y el arbitraje Así que quedate en línea Nico y escuchanos que vas a saber cuál es nuestra opinión al respecto Que se quede también hay novedad de Vélez si quiere ¿Hay novedad de Vélez? Ah bueno, hay novedad de Vélez también Sí señor Quisiera enterarme Nah, pero vamos a arrancar con lo que quiera Bueno, sí, sí, arranque con lo que quiera Salúdelo al amigo Ariel Mendoza, igual lo saludemos Sí, nos saludamos informalmente Exactamente, exactamente Está produciendo a fuera Gran tarea ¿Quiere que le diga algo? Gran tarea, ¿no? Gran tarea ¿Quiere que le diga algo de ascenso? ¿Hacer rapidito? Tenemos muchos técnicos nuevos Sí No, no, bueno, para después Tire, tire, tire No, no, no hay ninguna ¿Alguno importante? Esmerado va a asumir en Chicago Es casi 98% Sornó más en talleres de escalada ¿El Pirata? Sí El grande Pirata, lo dijo al Pirata Así que bueno, continuemos después Muy bien, me gusta que tire así Hay mercado de pases del ascenso Está full, la verdad que Ariel Mendoza ¿Esto de vacaciones ¿Esto de vacaciones en el ascenso? No, no, hay algunos que todavía están jugando torneos reducidos Como, a ver, en la primera B Metro Ahora las nueve y moneditas Arranca la vuelta entre Acazuzo y Old Boys Ha salido uno a uno la ida, ¿no? Uno a uno la ida Acá en Floresta Después está Excursionistas jugando con La Ferrer Y Doxud con Villa San Carlos Después en primera B Nacional Hubo final, la primera Entre Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero Después en la primera D También hay clasificados a la final La van a jugar al Pilar Que le ganó por penales a Argentino de Rosario Mami, cuatro a tres No saben qué definición Terrible, ¿no? Sí Los dos partidos 0 a 0 Y la ganó por penales Real Pilar Va a jugar la final contra el... O sea, estamos hablando de nuestros dos candidatos No, usted dijo Argentino de Rosario No, yo dije Argentino de Rosario Y yo dije Real Pilar O sea, mi candidato está en la final Muy bien Fue muy superior a Argentino de Rosario en los dos partidos ¿Quién es su candidato? Real Pilar, dije yo que ascendía El segundo ascenso dijo Yo dije que era Real Pilar Él dijo Argentino de Rosario Yo no le quiero Yo dije que mi segundo ascenso para la C Era la Ferrer Y dije que el segundo El quinto ascenso de la B Metro Era Santelmo Muy bien Vamos a ver si se... Si se produce así Si se cumple, ¿no? Sí, me llevo... Bueno, Santelmo ya es finalista Vamos a hablar con algún protagonista Después de Santelmo que es finalista Exactamente Uy, Ale Mendoza está a full El mate está muy bien, eh, Furbel Quiero decirle Va a tener competencia acá Ah, bueno Para tanto, para tanto, eh Lamentablemente Haciendo mérito Bueno Entonces la próxima luna Voy a dejar la materia Si querés, en un ratito Quedate escuchando Y te decimos por qué Ah, bueno Igual, más allá de todo Y aprovechando también que está Furbel en línea Vamos a arrancar rápido Porque Ayer se definió la Copa de la Superliga En Córdoba Jugaron Tigre Frente a Boca Boca frente a Tigre No había un local No había un visitante Era una cancha neutral A ver Ya sabemos lo que pasó Ganó Tigre 2 a 0 Gol de Fede González Un 9 que me encanta Y de Hanson De Hanson de penal Generalmente cuando suceden estas cosas Siempre se habla del campeón Pero es inevitable En este caso Hablar del que no salió campeón Que es Boca Este Tigre Lamentablemente jugará la próxima Temporada en la B Nacional Todavía no sabemos Todavía no sabemos Porque tiró Pipo Que para mí es Imposible Pero Siempre le van a buscar la vuelta Hay un gris Dice ahí Hay un gris Que se van a agarrar Con los promedios Más que nada Con los puntos de los promedios El gris Perdón que interrumpa a muchachos Pero el gris Con lo que estuve leyendo Viene de que A partir del año que viene Supuestamente Los puntos de esta copa Entran en los promedios Estarían entrando en los promedios Entonces Lo que Tigre va a reclamar Es Porque los puntos de esta copa No entran en los promedios Lo que dijo Verosito Que el gris Estaría en que el campeón No puede descender Hay un artículo Dijo Si hay un artículo En donde dice Que el campeón Del fútbol argentino No puede descender Ahora la AFA La AFA Es una copa Que aparte de arrancó La AFA le diría No, no La superliga ya terminó Salió campeón Racing Esto es una copa Claro Una copa nacional Que nada tiene que ver Entonces te podés ir al descenso Es más De hecho Si entra en el Arfino No tiene nada que ver Superliga con AFA Va a ser un Para mí no va a tener Este No va a llegar a buen puerto Esto para mí Es una sensación Más teniendo en cuenta Es Tigre Tal vez si fuera otro equipo Si llegaría O por lo menos Se analizaría Lo cierto es que Tigre Lo cierto es que Tigre Va a jugar Nacional B Y va a jugar La Copa Libertadores Un fin de semana Vas a jugar con Atlanta Y a lo mejor En tres días Tenés que jugar en San Pablo Ahora yo le pregunto Más allá de la emoción Y de lo lindo que es Para los hinchas de Tigre Clasificar Salir campeón Y clasificar A la Copa Libertadores Usted si fuese Hinchas de Tigre ¿Estaría contento De jugar a Libertadores? Sí ¿Usted, Mendoza? ¿Estaría contento? Sí, claro Yo estaría preocupado Pero no solo No solo los hinchas de Tigre La mayoría Los hinchas De equipos De la B Nacional También están contentos Porque dicen Bueno, Tigre No le va a poner Tanto énfasis A lo mejor En la primera parte Del torneo Porque se va a enfocar Más en la Copa Muy bien Por eso mismo Yo si fuese Hinchas de Tigre No estaría tan contento Pero porque sé que Tigre va a descuidar El campeonato Y también puede pasar De que Tigre Le vaya bien A Libertadores Llegue a un cuarto De final Dejando todo Y guardando jugadores En el campeonato Del Nacional B Y hasta se pueda ir A la B Metro Yo creo que para mí Tigre Más allá que va a mantener Prácticamente la base De este plantel Porque todos han manifestado Que se quieren quedar Tal vez hay dos Dos o tres jugadores Que no por una cuestión De que lo van a estar Buscando De anterior O en un equipo de primera Para mí va a incorporar Aún más jugadores Y para mí va a tener Una base Para poder aguantar Los dos años Las dos cosas Igual me parece Que no viaja Corregime Ariel Porque me parece El año De esa próxima temporada Nacional B Capital por un lado Buenos Aires por un lado Todavía no está armado Si por ejemplo Si todos los equipos Del interior Y los equipos De la primera B Metropolitana Van a armar Una tabla Por la de La primera B La zona metropolitana Y una tabla Por los equipos Del interior Pero todavía No está confirmado Si van a ser Que todos los del interior Sienten Y jueguen Contra los del interior O que se crucen O que haya partido Entre el interior Y los de la metropolitana Eso se puede decidir Un día antes que arranque ¿No? Más o menos Más o menos Porque siempre con el tema Yo quería ir a otra cosa Y tal vez ahora Ojalá podamos tener Una entrevista A ver Me quedó la sensación De que Boca volvió a tropezar Con la misma piedra Que viene Cayéndose hace Medio año Por lo menos En nada de definición Tal vez cerró mucho Me parece que ayer Fue el mejor partido Para mí De todas las llaves De todas las llaves Con ese En realidad Pero Tigre Desnudó Una falencia Que tiene Boca Que es el momento De defender Y el retroceso Para como ayer Andrada Pifió una Que venía siendo figura De todos los partidos Y tuvo que Irla a buscar adentro El tema bueno Del penal Y caprichos Que ya tiene este técnico Más allá que no pudo Rearmar la mitad Ancha Que por cuestión De lesión De expulsión Etcétera Excitaciones En este caso Y aparte había llegado Creo que a la quinta Vaya Nández Me parece que hace Tiene los errores Como por ejemplo Sacar a Villa Cuando era el mejor jugador De partida A mi gusto O era el que estaba haciendo La diferencia por derecha Me parece que ayer Villa hasta salió Fastidioso justamente Enojado Enojado Pone a un pavón Que sigue intrascendente Un Pipa Beneto Que está Peleado con el arco Y entra un guanchope Que me parece que ya Tal vez Sea preso Mis palabras Pero a esta altura No lo veo A la altura justamente Valga la redundancia De Boca Un guanchope Que no lo veo bien Fino Un TV que se pierde Que está jugando mejor Pero se pierde Que Zárate no aparece Tal vez en los momentos Que más lo necesita El equipo O sea Se hace una mezcla De situaciones Donde Boca Se vuelve a meter En un laberinto Que de cara a lo que viene Y creo que ya lo hemos hablado Con Lucas Con Pablo Sobre todo El tema este de Bueno ahora entonces Va a tener que ir a buscar Muchos jugadores ¿Cuántos millones Va a gastar Boca? O va a seguir gastando Boca Este Porque ha gastado un montón De el Hace medio año Ha gastado un montón De billetes En toda la región Angelicia Ha gastado Y ahora se vuelve a tener Que gastar un montón Porque me parece Que se dieron cuenta Que tal vez con este equipo A la Copa Libertadores Le va a ser muy difícil O Le va a ser muy cuesta arriba No solamente ganarla Si no pasar tal vez Octavo de final Con un equipo como Atlético Paranense Que lo hemos visto Que más allá que el otro día Flaqueó una cancha de Rivera Es un equipo Más que interesante Y que ya le ha hecho Tres goles a Boca en Brasil Me parece que Ha perdido O sea Más allá de todas las chicanas Que hay Perdió un equipo descendido Que para mí Es uno de los mejores equipos Del semestre Como es Tigre Pero me parece Boca pierde contra Boca Todo el tiempo Es como que choca contra Boca Y más allá que ayer Tal vez si Pipa Benetto Estaba como en otras épocas Estamos hablando de otra cosa Pero es parte de la realidad De Boca Un Pipa Benetto Que no da bien con bola Y tiene un suplente Que para mí no está a la altura Ya Guanchope Ávila Ha errado demasiado ayer Lo vi lento Todo es Para mí Fuera de estado físico Lo cierto es que Boca Vuelve a perder una final Y enfrente de un equipo Tal vez modesto Con un técnico Pillo Que le inculcó a los jugadores Que podía ganar Cualquier rival No solamente Ha ganado unos cuantos Y le ha hecho fuerza A estudiar Perdón A Racing De hecho ha eliminado a Racing Le ha hecho 6 goles En la llave Atlético Tucumán Y ayer Volvió a A firmar Tal vez en el Peor partido Del semestre Para Tigre Jugó la final Como tal Y finalmente Las dos Las mandó guardar Y es campeón De la Copa De la Superliga Por mérito Por mérito propio Y tal vez por Falencias de un rival Que es muy grande Pero que últimamente Le está costando Y mucho En las definiciones Y aparte de eso Y aparte de eso Creo que el técnico Para mí No es Más allá Que podés decir Paladar de Boca De la década 80 Me parece que Es un técnico Que ha Priorizado De atrás Para adelante Y no lo hace jugar Para mí a Boca De buena manera No sé qué piensan ustedes Mirá Yo te estaba Escuchando atentamente Coincido Vamos a empezar Desde el principio Voy a tratar De hacer un análisis Un análisis corto Pero Tratar de abacar todo Coincido Desde el principio Que para mí Fue el mejor partido Que jugó Boca Fue el mejor partido Que jugó Boca En el transcurso De este torneo Sí Colectivamente hablando Porque En individualidades Es lo que Lo llevó hasta acá Salvando la distancia De los penales Pero Colectivamente hablando Me da la sensación De que fue el mejor partido De Boca Pero Coincido plenamente En lo que decís Siento que O sea Ayer mirándolo Me pasaba que Te das cuenta Que es un equipo Que no tiene unión Y vos lo Lo pensabas O sea No quiero desmerecer A Tigre Porque la realidad Es que Tigre juega Un montonazo O sea Tigre desde que Lo agarró Fipo Grosito Es increíble Como cambió De la forma de juego Y ayer Fue justo ganador Porque supo Golpear En los momentos Que tiene que golpear O sea Le supo jugar De la forma Que hay que jugarle Un equipo como Boca Como River Como Racing O un equipo Con tanto hombre Y tantos jugadores La forma de jugarla Es así Como bien dijiste vos Bulerán Lo que hay que Donde flaquea el equipo Y una vez Que conseguiste la ventaja Aguantar Y jugar A lo que sabés jugar También es Es verdad Lo que decís El viva Benedetto Que está Re contra Peleado con el arco Porque Yo ayer lo hablaba Y decía No es que Que está jugando mal O que O que está definiendo mal Que le pegó mal A la pelota No está teniendo suerte No está teniendo suerte Porque la que le pegan En otro momento Entraba Los cabezazos Que Que tuvo ayer En cualquier otro momento O en otra situación De Boca Eran gol Porque no es que Hizo algo mal O Algo de falta de ritmo Como si le pasa A Guanchope Que también coincido En lo que decís Es pura exclusividad De la suerte Y esto lo está llevando A Boca A una realidad Que Que no se imaginaban De hecho Hoy mismo Benedetto Dijo que Tranquilamente Que no sabe Si Si fue el último partido Con la camiseta de Boca Un Benedetto Que hace ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Era ídolo en Boca? Sí Sí, no Dos años también O sea tuvo Tuvo una lesión importante Y Es un jugador Que todo Boca quería Hoy por hoy Está Está en Boca de todos Como Como la gran mayoría De los jugadores de Boca Pero así de todo Así de todo Tenemos un justo campeón Así es Y también tenemos Y tenemos en línea Alguien que integró El plantel De este justo campeón ¿No Martín? Así es Porque vamos a hablar Con Matías Pérez Acuña Matías ¿Cómo andás? Te saludamos entre descuento Ariel Mendoza Pablo García Lucas Foro Y Martín Taléfico ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo andás? Bueno, antes que nada Felicitaciones Y justamente recién veníamos Hablando de esto De estas sensaciones raras Del descenso Del mejor equipo del semestre De la Copa Libertadores ¿Cómo están ustedes El día después De ganar la Copa? Nada Nosotros Imaginate una alegría inmensa ¿No? Después de lo que logramos Sí, en sí Fue un año Real ¿No? Porque bueno Como decís bien vos Nos tocó descender No sé si justamente En el momento no Pero bueno Eso ya que en el pasado Pero bueno La realidad es que Pire descendió Y eso nos valía a todos Y bueno Automáticamente Que pasó eso Nos propusimos llegar Lo más lejos posible En esta Copa Que sabíamos que era Mano a mano La llave Nosotros mano a mano Le podemos ganar A cualquiera Y bueno Queda así Vemos todos Ayer en la final ¿No? Mati Buenas noches ¿Cómo estás? Pablo García Te saluda ¿Qué tal Pablo? Buenas noches Más allá del trago amargo Esto del descenso Y por el otro lado La contrapartida De lograr este campeonato Sentís que Lo jugaron La Copa de la Superliga Vos sentís que la jugaron Sin ninguna presión Y por eso también Se dio este buen juego De Tigre O es todo parte De la llegada De Pipo Gorosito Al plantel ¿Y qué crédito Le das a los técnicos Anteriores Que también Armaron este equipo? Creo que el buen juego No se venía No solo ahora Sino que también Se dio en el torneo Amén de estar Perdiendo el descenso Creo que la última parte Del torneo con Pipo Ya el equipo Mostraba buen juego Bueno Sin mi manejo Ganó un cancha de arriba Ganó un cancha de central Ganó un cancha de talleres Ganó un cancha de aire Iba a los visitantes Y jugaba de igual manera Que lo hacía local Entonces Creo que por ahí No fue sorpresa El tema de De jugar bien Y ya se venía dando Y bueno Por suerte Lo pudimos coronar Con respecto a los otros técnicos Sí, por supuesto Que tienen que ver Este grupo técnico Si bien Potenció claramente Al grupo Tuvo Un libro de pases O una pretemporada Larga Como para Para un equipo Sino Fue cuestión De un día O otro Que pudieron Las cosas Que Bueno Que se venían Yendo mal Y siguió Con lo que Con lo que Se venían Yendo mal Pero por supuesto Que sí Tienen Tienen De experiencia Y yo me pregunto A lo largo De la temporada ¿Cuánto Cuánto colaboraron? ¿Cuánto ayudaron ellos? Con la experiencia Y con el Con el consejo Para los más jóvenes Porque Si bien es un plantel Que lo agarró Pipo Gorosito A mitad de camino Creo que también Tienen mucho que ver Esos jugadores De experiencia ¿No? No Ni hablar Por supuesto Tanto el Chile Y el Pato Que bueno Que son los jugadores Más identificados Con el club Pero Pero bueno Sumados a Gerard Coba Se me aprede Dije Aguanta Montillo Y bueno No me quiero hablar Con Juan Máser Ortiz Son todos jugadores De experiencia Que dentro de la historia La verdad que Son un montón Que suman Que constantemente Están pendientes De a ver Qué necesita El plantel Qué hace falta Y demás Entonces Quiero que ya Partiendo de la base De ahí De tener un buen grupo Y buenos líderes Líderes positivos Sobre todo Creo que se fue formando Un buen plantel Y que Tocó A quien le tocó En su momento El equipo La verdad que no No sufre ningún tipo De modificación Lucas Vos sos Vos sos uno de los jugadores Disculpame Vos sos uno de los jugadores Que te quedás A jugar en Nacional BB Yo no tengo idea Pero no No me habló nadie Lucas Matías Buenas noches Lucas Te saluda ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué tal? Matías Yo te quería Bueno Aparte de felicitarte Preguntarte Por este rumor Que se está corriendo Con respecto al reclamo De la supuesta cláusula Que un campeón De la Superliga No puede descender ¿Estás al tanto De cómo se va a llevar A cabo el reclamo? ¿Ustedes Tienen alguna ilusión Digamos De que el descenso Se pueda volver para atrás? ¿O no piensan en eso Y ya hacen Borrón y cuenta nueva Y apuntan a lo que se viene? Mira Algo Escuchamos Pero No Imagínate Por ejemplo Se dio algo similar Al final del torneo Que decían que Patronato había descrito Bueno, jugador Después Ahora en su momento Se decía Que no podíamos Replicar la copa Después Entonces como constantemente Habiendo rumores De clasificación a copa De no clasificación Del descenso De que Acción se puede salvar Y demás Pero bueno Nosotros siempre Estuvimos Enfocados En el tema de la copa Y ahora Bueno Ahora que terminó el torneo Y se está con ese rumor No sé La verdad Que pasa Que tiene que pasar Lo que hicimos En ese momento Ya está hecho Para bien O para mal Pero bueno Lo El saldo Que dejó Y bueno Nosotros la verdad Que hicimos todo Como el Tigre Se quedó en primera Y para poder ganar la copa Mati Vos sabés que hoy Cuando abrimos el programa Entramos con la duda Y la incertidumbre De Cómo se va a tomar Tigre Esto de Jugar la copa Libertadores Y aparte El torneo nacional Vos como jugador Entiendo que Obviamente A las dos cosas Se le da prioridad Pero Tiene un gustito especial El tema de estar en Libertadores ¿Crees que Que se puede abocar más También es un torneo más corto Entonces por ahí Se puede abocar más A Libertadores Que al torneo nacional O la idea Es ascender Dejar todo en el torneo Y ver que pasa en la copa Lo que pase Será bienvenido Bueno yo creo que El torneo nacional No hay que subestimarlo Es un torneo Dificilísimo Con canchas Muy difíciles En la que A veces los campos de juego No son los mejores Vas a tener Competencia En un equipo Como Belgrano San Martín Tucumán San Martín San Juan Bueno Platense Chacarí De Chicago Son todos equipos Bueno La letra Entonces Muy competitivo Sí, sí Exacto Sería un error Tigre Por ahí ya da El porhecho Como que va a ascender Antes de jugarlo Y por ahí Dejar del lado El torneo Para abocarse A la copa Creo que Hay que tomar Los dos tonos Con la seriedad Que se merece Y bueno Primero El objetivo Principal Creo que es el ascenso Después el tema De la copa Es un plus Pero por supuesto Que todos quieren jugarla Y llegar lo más lejos posible Mati ¿Cuándo llegaste a Tigre? Hace un año y medio ¿Te imaginabas algo así? La verdad que no No me imaginaba Siendo campeón De hecho tampoco No me dejé esta copa Ponele cuando yo llegué Así que nada Siempre el objetivo fue Salga a Tigre El ascenso No se logró Por muy poquito Estuvimos ahí La verdad que eso Duele y dolió Y va a dolor No No te digo que no va a doler Por lo que ganamos ayer Pero bueno Creo que esto Que pasó ayer Fue una revancha Un premio El esfuerzo Para todos nosotros Para la gente de Tigre Para la gente que labura en Tigre Y todo el mundo de Tigre A mí me ha tocado verte En tus épocas en Vélez Tanto en inferiores Como en primera división Te he visto de cuatro Te he visto jugar de ocho Te he visto hacer goles Como has hecho ahora en Tigre Y mi pregunta Por esto que te decía De cuánto hace que estás en Tigre Es Cuánto sentís que evolucionaste Y en qué sentís Que tu juego cambió Estando en este Tigre A lo que vos eras En Vélez antes No, por ahí Al escargo de un gran equipo Con grandes jugadores Por ahí Uno se puede destacar más Aún siendo defensor De hecho Que yo haya llegado el gol O que tenga ocasiones O que llegue ahí A situación de gol Cada tanto Es por ello Porque La verdad que juegan Muy bien el fútbol Estos chicos Increíbles Y te ayudan Te ayudan Y te hacen Aún mejor jugador Que potés Y yo creo que Te potenciamos entre todos El arquero Que no venía atajando Creo que tenía Gonza 9 y 10 partidos En primera en toda su carrera Y hoy termina siendo Uno de los pilares De un equipo campeón En primera Y bueno Quiero que todos los chicos En su supuesto Se potenciaran Y esto gracias A por ahí La calidad de jugadores Que hay Ahora Mati En realidad Acá se habló Barbo de Montillo De Cachete Morales De Fede González De Hanson De Bueno De Menosi Se habló un montón Pero ¿Cuánto valió ese gol Que hiciste en la cancha de razas? Porque sin ese gol Me parece que hoy No estábamos hablando Tal vez de otra cosa Me parece que La copa En un 10% Es toda tuya ¿No? No, bueno Ese gol la verdad Que fue muy oportuno Por el Momento de partido Por el minuto Porque la verdad La estábamos pasando mal Porque pasamos un primer tiempo De lo peor Del semestre Y bueno Por ahí Me tocó a mí Hacer ese gol Pero bueno Creo que después Durante toda la copa Los chiles Piden que juegan La mitad de cancha Para adelante Hicieron lo que hicieron Y hoy por ahí Si estamos Que tenemos un título Gracias a ellos Pati Dale Perdón Dale Le quería hacer una pregunta Sencilla ¿Qué es Gorocito Hoy para el plantel De Tigre? No El equipo Mucho El equipo Desde que llegó No necesito creer Que podemos jugar Que hay jugadores Para jugar Que tenemos plantel Y que Nada Que confiemos en nosotros Que a pesar de pelear Algo tan importante Como era el descenso Que no No hay que tener miedo De hacer una gambeta De hacer una jugada de más De hacer De juntar y ganar Cinco, seis toques Que es la manera Más fácil De ganar Es siendo protagonista Intentando Y si va a saber Qué pasa Ya creo que sería De la zar El 50 Pero yendo A proponer Y a jugar En la cancha Y que sea Siempre tenemos chance Así no se te ve Entonces por ahí Creo que entendimos La idea Y bueno Quiero que se dé clamado Durante casi Todas las partidas Matías Vos sabés que Me quedé con la duda Porque recién me decías No sé si continúo No tengo Después de junio No tengo Decidido Decidido El futuro De lo que voy a hacer Si juego en Nacional B O si me voy de Tigre Yo te voy a preguntar A vos Porque vos viste Y lo has visto Y es de público Conocimiento Descendió River Descendió Independiente Y al año siguiente Volvieron Si bien Tigre No es Ni River Ni Independiente Imagino que hay Un objetivo De que vuelva rápido A la máxima categoría Del fútbol argentino Por eso te pregunto A vos Desde la Si te gustaría Jugar en Nacional B Y volver Campeón A la Primera División Si no Con respecto a eso A ver Si a mi me gustaría O no Tampoco Es que Depende de mi Porque Si hoy por hoy Yo te digo Que los dirigentes Por ahí No se comunicaron Por ahora conmigo Está bien Que vos No estábamos jugando A la Copa Y más No conozco Las situaciones De los más chicos Que creo que Es la misma De casi todos Por eso Por ahí Yo creo Que van a ir Llamando a todos Estos días Pero bueno La realidad Es que No puedo Analizar Porque no tengo Una base Como para analizar De bueno Está esto O me quedo O no Entonces Creo que A raíz De alguna llamada De alguna charla Que pueda llegar A estos días Ahí sí Te diría Bueno La verdad Que lo estoy Analizando Estamos hablando Pero bueno Voy a hablar De la llamada Y si no llegó Entonces Nada Hoy por hoy Pueden ser mal Las ganas O no ganas De seguir Pero por ahí Un pensamiento propio De algo real Que se ha pasado ¿Cuál es Mati La situación De tu pase? ¿A quién pertenece? No, no Yo soy jugador libre Se me venció en junio Jugador libre No, no Pensé porque no sabía Si todavía tenías Un porcentaje en Vélez O si algo Si estabas a préstamo No tenías muy clara Cómo era Esa situación Si recibís Un llamado de Liniar Para volver ¿Volverías? Mira, yo de Vélez Rescindí Cuando vine acá Me quedaron seis meses Y recibí Para venir a Tigre Nada, bueno A ver Con respecto a Vélez Yo imagino Que tengo La mejor imagen De Vélez El club que me formó Como persona Como jugador En la que pasé Trece, catorce años De mi vida Así que Imagínate que con Vélez Siempre Vélez no tiene Una buena imagen Pero bueno Como dije antes No tengo idea No es que te quiera mentir No, no, no ¿Recibiste mensaje De algún A tus compañeros? Sí, sí Mucho, mucho La verdad que Que bueno Me pone contento No ha recibido Que se acuerden Con los chicos Y nada Esperaban saber Mediante un mensaje Una nota de voz Una llamada Y la verdad que Me pone muy feliz Bueno Bueno, no puedo Ni cerrar esta nota Sin preguntarte Sobre Porque La realidad es esa Se habló Casi 90% Del Tigre campeón Sí Y un 10% Se habló Del insulto De Matías Pérez Acuña Detrás de cámara Desahogándose Hay muchos memes Ya como Comparando con el insulto De aquel Aquellas en viejas Época ¿Qué fue ese desahogo? Mira, hoy La verdad En frío Habiendo pasado Un día Tío Que Perdón de parar Soy un boludo Pequé De 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 Por ahí Acumulé Nosotros Llegamos el viernes A Acorda Dos días Y desde que Llegamos Tanto No sé Un ejemplo Yo subí a la historia Con los analistas Con los chicos Ahí concentrando Y ya El hincha de boca Te hacía sentir Todo el tiempo No Que Descendido Que Suelen la ver Que Esto Pero Te cruzaban en el hotel Porque había gente de boca En el hotel También te lo hacían sentir Entonces Y Por ahí En el micro Yendo al estadio Por ahí Fue acumulando Amulando Porque la verdad Que no es algo lindo Descender Creo que es Lo peor Para un jugador de fútbol Y por ahí Hay hincha Un hincha de boca Que te lo digan Para ellos Es decir Te da Y bueno Es por ahí Risa No sabe lo que El verdadero sufrimiento Que es Estar Delante de un año Peleando con eso En su situación límite Y bueno Por ahí Nosotros Imagínate Vimos sufriendo eso Hace un año Y yo la verdad Que soy bastante Eufórico Bastante Por ahí Me sale así Y creo que Durante el partido También Se generó mucha gran lina Entre las hinchadas Por ahí En un momento Que ellos no devolvieron La pelota En el tiempo Cuando Gonzalo Marineri Queda tenido en el piso Que verdaderamente Había tenido un choque Con un jugador de ellos Que se tiró Porque sí Entonces Yo sabía Que era un clima Muy tenso Y por ahí Junté Junté Y terminó el partido Exploté Pero bueno Hoy Me pasó un día Y más en frío Es el que me equivoqué Pido el perdón Sé que no me lo aceptaron Los hinchados Pero bueno Está mi deber Decir lo que me pasó Por la cabeza Y por qué hice eso Bueno Mati Agradecerte Por estos minutos Se dice Está ahí por Montecastro ¿No? Sí, sí Lo he cruzado Ahí paseando El perrito Me parece ¿No? Sí, seguramente Sí, ahí en el garage De donde guardamos Seguramente el auto Bueno Agradecerte Felicitarte nuevamente Rara la sensación Obviamente El descenso Y la Copa Libertadores Son dos cosas Totalmente distintas Que parecen muy lejanas Pero Tiro lo ha conseguido No solamente ir a Libertadores Sino su primera estrés Ya salí campeón Vos sabés Estaba pensando Perdona Antes que lo cierre Estaba pensando ¿Cuántas veces le tocó jugar Con un estadio tan lleno? O sea De explotada Una final ¿Cuánto se sintió? Si te sirvió la presión Si te infló más el pecho O en algún momento Dijiste Miraste así De los costados Dijiste La puta madre Que hay gente de acá Porque había muchísima gente De Tigre Que hay algo que dijo El pato Galmarini Que es verdad Que Boca tiene muchos hinchas En Córdoba A los cuales es más fácil viajar Y que Tigre Viajó toda la gente De ahí de zona norte O de la zona que sea Pero la mayoría De la gente de Tigre Hice un esfuerzo muy grande Y había muchísima gente Del Matador también Pero particularmente Quería saber Cómo te sentiste vos Ante una situación así No, la verdad que El marco Sí Imponente ¿No? Ver a la gente De Tigre Como decís vos Si me lo marcó el pato Que es gente de Tigre Que vino exclusivamente Desde Tigre Desde allá Como dice Una fuerza enorme Del micro Que venta Que durmieron en el estadio Obviamente La gente para no salir Entrada Entonces la verdad Que eso nosotros Lo vemos Ellos también Sufrían con nosotros Durante todo el año El tema del defensa Y si acompañaban Y explotaron La cancha Que jugamos de local Entonces nada La verdad Que te emociona No vernos Llegamos al estadio Y las afuera Ya nos cantaban Y vos lo veías Y ya lloraban Antes de la final O sea La gente Que lo siente En la tercera de Tigre La verdad Es increíble Y bueno Haber jugado Una final La verdad Que te motiva Te motiva Que te repleta Te motiva al rival Y bueno Te motivaba A tu gente Tu gente Que siguió tanto esfuerzo Ahí No le queríamos fallar Y bueno Gracias a Dios Nos pudimos cargar la copa Obviamente fue un desagogo Para la gente de Tigre Por lo que había pasado Y lo que pasó Y obviamente No se van a olvidar De este equipo En su vida O sea Sos parte De la historia de Tigre Porque es la primera estrella Justamente del club Ya está abordada Ya está abordada Ya está abordada Así que Felicitarte por eso Mati Y bueno Lo mejor De aquí en adelante Sea en Tigre Donde sea Pero sabemos Lo que elaboraste Porque también Te conocemos de Vélez Y la verdad Que te merece lo mejor Mati Muchísimas gracias a ustedes Bueno Les mando un abrazo grande Y que tengan buena semana Igualmente Igualmente Igual Bueno Bueno ahí pasaba Matías Pérez Acuña Campeón La verdad Una nota Excelente De primera Lo felicitamos De primera Exactamente De la censo Internacional Es de la censo Es de primera Internacional De las tres cosas Pero es de la censo Yo voy a hablar Hoy voy a hablar Por ejemplo Se enganchó Se enganchó Pero espera Espera un segundo Porque usted está A full de tirajos Demasiada información Hoy voy a hablar Por ejemplo De Belgrano de Córdoba Muy bien Y Belgrano de Córdoba Es un equipo del ascenso Ahora Muy bien Tigre también Por eso ¿Quién dirige Belgrano de Córdoba? ¿Quién dirige Belgrano de Córdoba? Miguel Ángel Ruso No No va a llegar Están esperando De que Iván Delfino Se desvincule De Sarmiento De Junín Si no asciende Si no logra Ascender Porque si Iván Delfino Con Sarmiento Asciende A primera división Es muy probablemente Que continúe En Sarmiento Seguramente Y si no Es muy probablemente Que se desvincule De Sarmiento Y que pase A un equipo Más grande De la categoría Que es Belgrano de Córdoba ¿Con quién juega Sarmiento Esa final? ¿Central Córdoba era? Con Central Córdoba Santiago Lestero Empataron 1 a 1 El partido de ida Central Córdoba Santiago Lestero Hoy está cumpliendo 100 años 100 años El 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 Encinas El técnico Lo intentaron En Belgrano de Córdoba Lo intentaron Sí, sí, sí ¿Lo corroboró? ¿Lo corroboró? ¿Sabes que cuando lo vi? Pero no es el técnico No, pero lo otro día No figura como el técnico Es un ayudante Lo enfocaron Pero él está todo el tiempo Dando indicaciones Sí Está bastante parecido A cuando jugaba Ancho Ancho Sí Bueno, buen jugador Sí, buenísimo Vamos a ir a la primera tanda Porque tenemos que vender ¿Tienes amigos? Sí, eso Te iba a decir Si estabas en línea todavía Sí, sí, sí Por supuesto Estoy escuchando Antes de ir a la tanda Porque seguramente Me voy a desconectar Un ratito Después voy a volver Muy bien Nada Quería felicitarlo Me quedé en un momento Me quedé escuchando Con orgullo Y pensando Diciendo Es increíble Que ya tengamos Un campeón En vivo En nuestro programa Así que nada Felicitaciones Porque esto es 100% Mérito de ustedes Porque la verdad Que yo ahí Me abstraje Con este programa Así que nada Salió un notón Sí, sí Fue bueno Porque uno lo ablandó Y el otro lo Lo agarró Bueno, es una historia Muy larga ¿Qué se come En la casa Furbel hoy? A ver Hoy hay las clásicas Empanadas de Luis Furbel Hay La que no trajo nunca más La que no trajo nunca más No, disculpame Disculpame García Le podés Dir a este chico Que faltó A mi cumpleaños Que usted comió Empanadas Se lo dijo al aire Pensé que me iba a llegar alguna Voy a contar una inferencia He llegado al cumpleaños Y me han dicho Es dos Para cada uno O sea Pusieron límite Ah, están marcadas Pusieron límite Porque ¿Qué pasaba? Había que Llegar al lunes Al cumpleaños de la madre O sea Llegué y me dijo ¿Vos comiste empanada? No, recién acabo Entra por la puerta Escucha Esta de carne Esta de jamón Y queso Son para vos Pero después no hay más Me dieron Bueno ¿Fue así o no fue así? Pero tuviste Tuviste la fortuna De comer empanadas Sí, sí, sí En cambio ¿En cambio te agrafico? No, no, no Estuve a full el fin de semana No sé de todas las cosas que hice Bueno Este, bueno Bueno amigos Se desliga un segundo Mandale un beso Mandale un beso a la madre Sí Mandamos un beso grande Exacto Terminando el programa Vuelvo a llamar Bueno, así hablamos de tenis Si quiere Por supuesto Así que hoy lamentablemente Perdió el poto Ya no tenemos argentinos Al menos en singles No tenemos argentinos en competencia Sí en dobles Pero ya seguramente Acá mi amigo García ¿A quién ves campeón? Está muy difícil No sale No sale de Rafa Y de Nole Ah, lo borraste Roger Sí, sí, sí Para mí No sale de Rafa No sé si vieron algo Los partidos de ayer Contra Contra Miguel y Londero Pero Londero me gustó Lucas Más allá obviamente Que era imposible Pasaste muy buen tenis No, sí, sí, sí A ver De hecho llegaron hasta Esta instancia Donde Nunca habían llegado O sea la realidad es que Están jugando muy buen tenis La mayoría de los tenis argentinos Pela también Pero bueno La realidad es que Lo que están jugando Djokovic y Rafa Nadal Es algo de otro mundo Así que para mí El campeón No sale de estos dos Bueno cuando quiera Vuelva a llamar Porque seguramente Vas a querer hablar De los jaguares Sí, señor Te veo que estás ahí Ah, claro Desesperado Y hoy te vamos a dar el tiempo Para que hablemos Mucho de los jaguares Hay críticas Hay críticas Hacia los jaguares No sé si escuchó usted Furbel Las críticas De técnico Australiano Sí, sí Porque por ser un equipo seleccionado En una cosa así Una cosa así Pero sin embargo Argentina está puntera En el rugby En el super rugby Y lo vamos a escuchar seguramente Cuando Furbel Se vuelva a comunicar Y cuando un gran rugby Bueno chicos No les saco más tiempo Porque ya están Reconte trazados Sí, como siempre Como siempre Así que No normal Después sí Tal cual Un programa normal De tres cuentos Me ha llegado al fin Los juegos de comunicación Dale, como no Antes de ir a la pausa Le mando un saludo a Juan Manuel Y le mandamos un saludo Enorme a Úrsula Que se mejore Y Juan Manuel Que está cumpliendo Justamente años Hoy también Como la mamá de Luca Furbel Fanático de River Que sigue festejando La recopa sudamericana Y le está festejando también Que al primo le fue más o menos ¿Te parece que antes de ir a la pausa Hablemos de volei? Dale Rápidamente Empezó la Liga de las Nacionesias Argentina comenzó El certamen Con dos victorias Y una derrota Las primeras dos fueron victorias Esta última la perdió Venció el 3 a 0 a Portugal El sábado 3 a 0 a Bulgaria No sé si Bulgaria llegó suplentes Pero es un rival complicado Y lo ha borrado de la cancha 3 a 0 Y el domingo derrota con Canadá Rara la derrota con Canadá No sé si Argentina rotó el equipo Porque por ahí Al tener los resultados Creo que no Bueno Próxima fecha En Japón El viernes se enfrentará Al local justamente El sábado Irán Y el domingo Brasil Ah o sea No descansan Irán Brasil lindo también Aparte está viajando Es un tema también En Japón enfrentaría A estos 3 equipos En Japón Exacto Como se hizo acá El fin de semana El fin de semana enfrentás A tres distintos En este caso Es un nuevo Uno local Exactamente Ya comenzó el año pasado Digo Argentina y no sé Brasil Donde terminó jugando Me parece que tienen un viaje Complicado A llegar allá Porque es bastante Hasta que te adaptás El horario Etcétera Ya tenés que jugar bien Tiempo de descanso Exactamente Así es Bueno ¿Te parece? Vamos a la pausa Dami Y volvemos con muchísimo más Inicio Espacio Publicitario Siete Iluminación Todo lo que necesitas En material lumínico Comprá en el sitio web www.sieteiluminación.com Con envíos a domicilio Y pago en cuotas Siete iluminación Ilumina Tu vida Carina Marzano Fotografía Casamientos Fiestas de 15 Bautismos Newborn Maternidad Y fotoproducto Contacto en Facebook Carina Marzano Fotografía En Instagram Carina Marzano O al teléfono 15 69 47 27 82 15 69 47 27 82 Toda la vida es un baile Organización Pietracupa Representantes de Río Uruguay Seguros Contacto a Héctor Arroba Héctor Pietracupa Punto com Punto ar Teléfono 4751 1219 Y 11 44 16 2206 Héctor Pietracupa Nicole Joyas Reparaciones Creaciones Relojes Avenida Rivadavia 8349 En la puerta del mercado Vélez Sárfiel Avenida Rivadavia 8349 Capital Federal La camiseta Es como un dios Fin Espacio publicitario Volvemos en el segundo bloque Como siempre atrasadísimos Son casi las 9 menos 10 Vamos a hablar de la selección argentina Que se prepara de cara a lo que será la Copa América Que va a estar empezando ya dentro de dos semanas Ya tenemos Copa América Por suerte la pelota no descansa Por suerte vamos a tener muchas noticias seguramente con respecto a esto Lo cierto es que Más allá que River salió campeón de la Recopa de la Superliga De la Recopa De la Recopa No te gusta Sudamericana Como es su Arranca la Superliga Como está tan de moda Lo cierto es que La selección argentina por ese partido perdió a Ezequiel Palacios Por un desgarro Finalmente se confirmó Y ya tiene reemplazante García Así es Porque el reemplazante será Nada más ni nada menos que Un jugador del cual hablamos la semana pasada Que había salido campeón con su club Tigres de Monterrey de México Será Guido Pizarro Aquel que chocó y conmocionó Y se quedó en el hospital festejando el título Hoy es la parte de la selección argentina Dentro de las posibilidades que había Guido Pizarro no estaba Directamente O sea que salió de la vida Sorprendió Sí Sorprendió A ver Se ha hablado de Asca Sibar Se ha hablado de Gastón Jiménez Sí, de Gastón Jiménez Se ha hablado de Nacho Fernández Se ha hablado de Lanzini Y se ha hablado de La Mela Cinco opciones Que yo recuerdo ahora Por ahí a ver alguna más Terminó siendo Guido Pizarro Dentro del plantel de Argentina Lo que yo reclamaba la semana pasada Era que para mí no había un cinco De marca áspera Un Braña, una casiva De ese estilo Un Wilmar Barrios Igual Pizarro no es tanta marca No Marca y juego No Pero para mí tiene más marca que Guido Rodríguez Que creo que es lo que apuntan a usar como cinco tapón Argentina no va a jugar con cinco tapón Va a jugar con Paredes de los Chelso Creo yo No sé si va a haber alguna valiente ahí ¿Quiere repasar cómo formó el sábado? Porque jugó un amistoso contra Newells Lo repasamos Pero para mí Guido Pizarro Tiene Posibilidades de ser la Sí No solo Titular Y no tantas Pero lo que quiero decir es que para mí La decisión de Guido Pizarro Salió De las críticas De la lista O sea que se dieron cuenta Che nos faltó Tienen razón Nos faltó un cinco Analiza Che Te llegó por acá Te llegó por allá Tanta gente me puede decir lo mismo Bueno No fueron una escasiva No fueron al extremo Pero sí a uno que ya habían citado Y que ha estado mucho tiempo en la selección No acabo de jugar mucho Pero ha pasado por la selección Ha sonado para Boca muchísimas veces No me parece un mal jugador Me resulta rara la convocatoria de Guido Pizarro Porque no estaba en los planes Pero no está mal Para mí Yo Particularmente Para mí el jugador Para reemplazar a parte de un jugador Como Ezequiel Palacios Que el estilo con Guido Pizarro No tiene nada que ver Para mí era Nacho Fernández El jugador a citar Para mí también era Nacho Fernández Que está pasando un gran momento Un gran momento Merecido hace muchos años Siendo la manija de River Lo hablamos la semana pasada Pero si vos sos técnico de fútbol Elegís para que juegue para tu equipo ¿A Pizarro o a Nacho Fernández? No Nacho Fernández Bueno En este momento En este momento Lo que pasa también Son dos cosas distintas Es diferente No claro Pero también es diferente De que a Nacho Fernández Lo puedo ver todos los días ¿Había ido Pizarro o no? Es la intriga que tengo con el arquero Con Marchesino Claro Y la realidad es que A mí me gusta Jerónimo Rulli A mí me gusta Jerónimo Rulli Pero ha tenido ¿Pero qué Jerónimo Rulli te gusta? Ha tenido partidos El que viste en Argentina O el que vimos poco Ha tenido partidos en donde no Claro Lo viste con el Barcelona Se comió siete goles Eso te iba a decir Realmente a Rulli lo vemos Con el Real Madrid Con el Barcelona Con el Atlético de Madrid Que generalmente no gana Si no pierde Y tiene dos o tres goles En contra Pero con respecto a esto Lo que decíamos anteriormente La selección argentina Jugó un amistoso El fin de semana Ante Newells En el predio de la AFA El día sábado por la mañana Se jugaron en dos tiempos En realidad Argentina cambió Los dos equipos El global fue 5 a 0 En el primer tiempo Formó con Marchesin Sarabia Que tiene una oferta Una oferta del Porto Así se dice Cinco millones y medio De dólares o euros Muy bien Si hace una buena Copa América Pide ocho Racing Si hace una buena Copa América Va a pedir doce ¿No? Otamendi Pecera Tagliafico Esta me parece Que puede ser La formación titular Pereira Paredes Lo Celso Con línea de 3 en el medio Y el tridente de arriba Que es Messi Agüero Di María En el primer tiempo Argentina ganó 3 a 0 Con 2 de Messi 1 de Agüero Paréntesis Muy buena la nota Que hizo el Pollo Viñolo con Messi Imaginamos No fantaseamos Tomando unos mates Acá con nosotros Pero bueno No llegó el contacto En el primer tiempo Repitió el arquero Porque obviamente Andrada y Armani Estaban con sus respectivos equipos Marchesin Casco De 4 Raro Funes Mori Otamendi Que es la defensa que a mí me gusta Los dos centrales Y Acuña de 3 Guido Rodríguez Y Paredes El doble 5 Línea de 3 Justamente delante de ellos Suárez por derecha Dibala en el centro De Paul por izquierda Y un punta Que fue Lautaro Martínez El segundo tiempo Ganó Argentina 2 a 0 Con goles de Dibala Y de Paul Ahora sí se vendrá Un amistoso Un poco más formal Que será Nicaragua No sé si Nicaragua Es más que Nivers El próximo viernes A las 21 horas En San Juan Como despidiendo A la selección Que ya se irá Rumbo a Brasil Para concentrarse En lo que será Esta Copa América Que arranca dentro de poco Y que Argentina No llega como candidato Obviamente Pero Si en esos 20 días 30 días Están iluminados Sobre todo el 10 Tal vez Tampoco veo del otro lado Una cosa de locos ¿Quién tiene que ser El arquero para vos? De los tres que hay Marchesin Armani O Andrada Por momento Armani Por el momento Que está pasando Armani Respecto a Andrada Marchesin Me gustaba Antes de Armani Y antes de este momento Me gustaba mucho Jerónimo Rulli Siempre me ha gustado Jerónimo Rulli Pero Es representante Hoy Arquero es Armani No, ha tenido Hoy mi arquero es Armani El arquero que tiene que estar Es el que Y el jugador que tiene que estar Es el que En el que mejor momento está No vengan con Di María de nuevo Para mí era Para mí era Andrada Lo que pasa es que Lo de ayer me dejó Una intriga de Andrada La verdad que no lo vi bien Pero entre Armani Me estaba dejando intriga Atajó muy bien A Armani El otro día Frente al equipo brasileño Con Atlético Paranense Y Andrada que venía Atajando muy bien Ayer me dejó Alguna duda Y con argentinos también Un par de pelotas Que se le escaparon Yo creo que Hoy Argentina No tiene un arquero Indiscutido Para ser titular No, no tiene un arquero Indiscutido Y mi decisión Entre El arquero Pasa por los defensores Que vaya a tener Argentina Para mí Andrada Sabe más con los pies Que Armani Entonces hay que ver También en qué estilo De juego vas a apuntar Si este capricho De la Argentina De querer salir Jugando por abajo Que no sabe salir Jugando por abajo Prefiero que jugar Armani Como cuando entró En el Mundial Que decíamos Willy Caballero Juega bien con los pies Y mirá que error Se cometió Y después Armani Cuando entró Revoleaba todo Y decía Mejor así respiro Me quedo con Armani Por momento Y por nivel Cualquiera de los tres Puedo atajar Cualquiera de los tres Marchesin Que yo tuve oportunidad De ver algunos partidos Y sé cómo está La América de México Puedo atajar Tiene historia en la selección Y tiene nivel Para atajar Armani lo mismo Y Andrade lo mismo Hoy están parejos Los tres Es un 33 Decisión De lo que Quiera el técnico Digo lo mismo Que dije antes Si vos vas a jugar A salir por abajo Prefiero tener un tipo Que sea para Por lo menos Manejar mejor La plata con los pies Conozco El momento De Marchesin Que ya Jugando con los pies Ya de la época de Lanús Es un arquero Que ha negado Justamente con los pies Lo que pasa Que no sé cómo está Todos los arqueros de Lanús Eran buenos con los pies Monetti Marchesin Andrada Aguantó bastante en México Yo los voy a criticar A los dos Por un solo hecho De que El arquero tiene que ser Buena con las manos El arquero Nunca decíamos Que tenía que jugar Con los pies Hasta la era San Paolo La era San Paolo Y fue un desastre Y lo pusieron a caballero Porque jugaba bien Con los pies Y porque daba dos pases más Que el otro arquero Que tenías en el banco De suplentes Que era Romani Por eso dije que Es este nuevo fútbol De capricho De querer salir siempre Jugando por abajo Hasta cuando te están presionando Rotundamente Que tenés El tapón de ellos Viniéndote a presionar Dale Jugá por abajo igual ¿Qué necesidad? Digo Por lo menos Prefiero un tipo Un arquero Que la izquierda Se va a pasar a la derecha Y la derecha La se va a pasar a la izquierda Corte un centro Bueno Por lo menos El tema que con las manos Pero tiene que salir con las manos Tiene que salir a tapar El mano a mano Sí, estamos de acuerdo En eso es donde digo Que yo estoy parejo Claro A eso iba En eso yo digo Que está parejo Con las manos Armani Y Andrada Vienen parejos Y desconozco la realidad Manchesini Que evidentemente Está haciendo las cosas bien en México Porque se fue hace rato Y no volvió Pero desconozco su realidad Ahora, la realidad de Armani Y la realidad de Andrada Cambia cada semana Porque Andrada venía bien Y ahora no viene tan bien Armani no venía bien Y ahora el último partido Tuvo un par de actuaciones O sea, tapadas interesantes Me parece igualmente Que esto hace a que Vos opinas una cosa Nosotros opinamos otra No hay un arquero Como antes Que se ponía solo Hay una diferencia Entre Armani y Andrada también Que vos le preguntas A un hincha de boca Y te dice Andrada es uno más Es un arquero Que es titular hoy en día Armani lo comparan Hasta con Barovero Del último tiempo Barovero es un arquero Que nunca tuvo una oportunidad Por ejemplo Es casi ídolo Por el famoso penal A Gigliotti ¿Recuerdan? En River Bueno Y después de eso Ahora Armani Lo comparan con Barovero Permanentemente Quien consiguió más cosas Quien atajó más Dentro de los equipos De Marcelo Gallardo Armani o Barovero ¿Sabes cuál es el problema? Armani en la selección No dejó tal vez Una imagen Como la que deja en River Sí, porque se comió Cuatro contra Francia Nada más Hoy digo que esté bien Y que esté mal Hoy cuando suba Los textuales De la nota De Pérez Acuña Hacete una encuesta Vamos a ver Qué es lo que dice Los tres arqueros Los tres arqueros Para ver quién tiene que ser Hoy creo que hay una Transición de arqueros En Argentina Tal vez A mí me gusta mucho Musso Era el de Racing Que se fue afuera Que me encantaba Como tajata A ver lo vimos En la cancha de Racing Un Racing Vélez Que tajó muy bien Es un arquero que a mí me gusta Alto, grandote Personalidad Es un niño Por decir de una manera Es un pibe Está en el Udinese En el Udinese Hay que ver hasta dónde Le da también a él En Europa Gazaniga no estuvo mal Gazaniga Exactamente Por eso digo que hay una Transición de arqueros Lo cierto también Que hay o hubo amistosos También no Pablo Que las distintas selecciones Se están preparando Justamente de cara A la Copa América No solo las selecciones Sudamericanas Sino también las selecciones Europeas Porque también habrá Una competencia En esta semana Definiéndose Por allá Por Uruguay Dígame cuando lo tengas Sí, sí, lo tengo Lo tengo Sí, lo diga entonces Sí, no El 30 de mayo Arrancó Turquía Ganando la Grecia 2 a 1 El primero de junio Venezuela y Ecuador Empataron 1 a 1 Un duelo sudamericano Después No hay partidos Madagascar Luxemburgo Francia Bolivia Por ejemplo Un 2 a 0 De Francia No tiene la formación De Madagascar ¿No? Sí, la tengo Si la quiere Francia ganó 2 a 0 A Bolivia Con gol de Lemar Y Griezmann Postpartido Carlos Lampe Le regaló su camiseta De la final Con River De Boca Que no la sudó Se la dio A Antoine Griezmann Griezmann Que dice que había firmado Un contrato con el Barcelona Y no, no Al final no es verdad Y todavía no se definió Si se queda o se va Qué mal lo han tratado En el Atlético de Madrid ¿Eh? ¿Quiere la alineación De Madagascar? Está bien Quería ver si había Algún conocido No, bueno No me desafíes No, no, no Está bien Está bien Está bien Bueno Y hoy Colombia Venció 3 a 0 a Panamá También en un amistoso Previo a la Copa América Gol de William Tecillo Luis Muriel Y Radamel Falcao En el Twitter Y en el Instagram De arroba3dedescuento Yo me encargué De subir Todas las listas Grupo por grupo Sí señor Muy bueno Con los números Con los números Y me resulta Muy importante La lista de Colombia Donde hay algunas ausencias Y algunas presencias Real Cardona Pero de todas las selecciones Le faltó una Y no por su culpa De todas las selecciones No Bueno La de ¿Y no? ¿La de Bolivia? Había un comunicado Ah Y la de Bolivia Había un comunicado Que la lista Que seguramente ya debe estar Iba a salir post partido Amistoso Con Francia Con Francia Bien A punto alto Bolivia ¿Eh? A punto alto Bolivia Fue a Francia directamente Fue a Francia Sí, sí Raro Sí La verdad que Creo que Francia Ya Agarrado Viaje El día Miércoles Tendremos amistosos Como por ejemplo Japón y Trinidad Y Tobago Paraguay Y Honduras Estados Unidos Jamaica Duelo de Con Cacaf Brasil con Qatar Duelo de Copa América Se juega Brasil aparte Porque Qatar se juega Brasil México Venezuela Perú Costa Rica La selección del Tigre Gareca El día jueves Chile va a jugar con Haití Una medida muy importante Así como la que va a tener Argentina El día viernes Frente a Nicaragua A las 21 a 10 En San Juan También va a jugar Uruguay Con Panamá Ese día viernes Y tenemos el clásico de la fecha Que es Uzbekistán Con Norcorea Con Corea del Norte Se pone complicado No sé si hay público visitante No, está prohibido En Norcorea Porque bueno El presidente No le gusta Así que bueno Bien Un montón de amistosos Me parece Sí, está Japón Y Qatar Que están acá Ya en Sudamérica Por el tema de Neymar Por el tema del acoso Cuénteme más Hay mensajes Hay fotos Que acosó A una persona Lo único que sé de Neymar Que hoy llegó al entrenamiento En helicóptero La están manejando Neymar subió A sus redes sociales Unos chats Unos chats En donde Es decir Como que Justificándose Justificándose Lo daban como inocente Bueno Yo no tuve nada que ver Acá están los chats Lo que Ella Fue un ida y vuelta Fue un ida y vuelta Todas las cosas que generó Que esto Que lo otro Justificó Neymar Y La justicia de Brasil Le inicia Una causa civil Este Por difundir Esos chats Y esas fotos Que son de la vida privada De otra persona Ajá Entonces Es decir Se defendió Y La embarró Una cosa La verdad que No sé Y bueno Igualmente A ese nivel Hay muchas Intentan Sacar tajadas No sabemos No sabemos Si Neymar participó Obviamente Tampoco hay que decir Que es inocente Pero La paradoja Que si quizás fue inocente Y se defendió Se defendió sacando todo eso Antes de ir a la pausa Sí, pobre Neymar Igual Como dijo usted Está muy preocupado Porque trata de evitar El embotellamiento Y te cae en helicóptero Al entrenamiento Antes de ir a la pausa Vamos a ver Hubo campeón de Copa de Superliga De Reserva Salió campeón San Lorenzo El equipo Monarris Empató 2 a 2 Frente a estudiantes En los 90 minutos Y en el alargue Ganó 4 a 2 Así que Y campeón también En la Copa de Superliga De Reserva Fue finalmente San Lorenzo Que había salido campeón Que había salido campeón En la temporada En el campeonato Exactamente Así que muy bueno Lo de Reserva Muy malo lo de primera Para San Lorenzo Veremos Pisi Ya está Ya está adentro Técnico Hay varios técnicos Dando vuelta Ya pidió refuerzos Ya pidió Sí me imagino Empezó a girar Puede volver Ortigosa San Lorenzo Donde dijo Que no le molestaría Ser suplente Sí Ahora lo vamos a corregir Aprete ahí Ahora ponga Ahí Eso De nuevo Ahí va El tema es que Habló Fuerte Ortigosa Con respecto Al técnico central Sí 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 A ver Hay mucho movimiento De nombres Salvo Usted subió ahí Ya una contratación La de La de ¿Quién fue? ¿Qué equipo fue? De Godicruz El jugador Alanis Alanis De Belgrano Exactamente Está interesado Con varios jugadores De Belgrano Porque El mercado Arrancó Sí El mercado de humo También arrancó Uf Pero Quiere que le cuente Sí A ver cuénteme Y hay mucho humo Por líneas Hay mucho humo De Gago Gago Macherano Macherano Tevez Eso fue Directamente Estaban eligiendo Un papa Automáticamente Ahora se está Empezando a bajar El humo Romero está muy cerca De llegar a Vélez A préstamo Exactamente Préstamo En principio Vélez había hecho Seis meses Desde Holanda Quieren colocar un año A préstamo Porque no tiene continuidad De lo que hablábamos Siempre acá De hecho No están en sub-20 A lo mejor Holanda El equipo holandés El PSB quería eso Lo cierto es que Aparentemente A préstamo Estaría muy cerca ya Maxi Romero Convertirse en el primer Refuerzo de Vélez Después habló De un defensor uruguayo Un central De Hugo Magallanes Que juega en Cerro Largo Lo quiere Nacional Lo quiere el Alavés de España Y Vélez se había metido En el medio Pensé que se lo va a llevar Finalmente Nacional 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 de Uruguay Y después Ahí No hubo Pero pasa que Fue muy fuerte ¿Qué buscan reforzar? ¿Qué puesto? Dijeron uno por línea Tanto el presidente Arquero no? Arquero se le va a hacer El uso de la opción A Hoyos Así que se va a quedar Hoyos y Domingo Y los dos Pidió a Jensen Y a Lazo Se le va a comprar También la otra parte Del pase Así que se va a quedar Lazo Igualmente Quiere uno por línea Veremos qué pasa En el mediocampo Se habla de Ricky Álvarez Se habla de Vergini Que fue compañero De Jensen Newgles Y ya se habló En otro mercado De pase Menos y no sonó En Vélez Es en el único club Que no sonó Exactamente Entonces eso Puede ser que llegue A Vélez Finalmente Se había hablado De Bergesio En la vuelta Después lo desmintieron También Hay mucho Mucho humo Lo que pasa Lo más fuerte Fue lo de Mascherano De Tevez Y Gago Que aparentemente Lo quieren ver Igualmente En la Lo quieren ver Igualmente En lo que sea La pretemporada Pero me parece Que Va más como Ayudante de campo Para cerrar Antes de irnos Al corte De las 9 Que lo estamos debiendo Luego de la derrota Con Corea del Sur Del Sub-20 Mundial Sub-20 Estamos hablando Que se está disputando En Polonia La selección va a jugar Mañana En los octavos de final Frente a Mali Cambió un equipo Al otro Usted Cambió Y cambió bien Cambió para bien Perdió con Corea del Sur Jugó con suplentes Va a jugar mañana 15-30 Si gana Jugará con Italia Nada más Y nada menos Pero ojo Mali no es un rival fácil No No porque a ese nivel no A ese nivel no Pero tampoco es un rival fácil Por lo más que sea El que sea Mali no juega mal Son aviones Es Mali Es tipo Nos costó Senegal En su momento El arranque Y después lo terminamos ganando Sudáfrica No quiero que el lunes que viene Venga y me diga Te pido perdón Tenías razón Mali es el campeón Del Sub-20 Mali no juega Mali Justamente Y por otro lado El Sub-17 Se confirmó Que el Mundial Se va a realizar Del 26 de Octubre Perdón 17 de Noviembre En Brasil Hace 4 años Del 2014 Que todo se juega en Brasil Exactamente Una suerte bárbara Los grupos van a ser sorteados El 11 de Julio En Zurich En la sede De la FIFA Y si le parece Señor El Mendoza Antes de irnos al corte Quisiera escuchar algo Del ascenso Nuevo técnico De Talleres Remedios Calada Adrián Sornos Más Que el último paso Lo tuvo por Fénix Se desvinculó ya Gustavo Noto Así que Esto es lo más reciente Que tengo Seguramente Gastón Esmerado Va a asumir En Nueva Chicago Solamente Resta firmar Gastón Esmerado Que se desvinculó De Almagro Que había perdido Semifinales Y ahora tiene que llegar Alguien a Almagro Tiene que llegar Alguien a Almagro Tengo un nombre Que la dirigencia Ya busca Que es Carlos Mayor Que es un técnico Que se desvinculó De Boca Unidos Ahora Carlos Mayor Ya tuvo Dos pasos por Almagro Creo que Si llega ahora Es el tercero Cuarto paso Que tiene Carlos Mayor Por Almagro Yo le quiero decir Al dirigente de Almagro Con Gastón Esmerado Emplejó una campaña Regular Y llegó a semifinales Jugando muy bien Con el técnico anterior Que fue Alfredo Grelac Llegó a la final Aquella recordada final Contra Aldo Sivi En la cancha Arsenal de Sarandí El otro Que me interesa Es Walter Gastón Collete Yo digo Si con Carlos Mayor Te fue mal Durante las contrataciones Que vos hiciste ¿Por qué lo volvés a buscar? Porque se quedó Sin club En Boca Unidos Me parece que Apostar a proyectos nuevos Y a proyectos desde cero Como se hizo En su momento Con gente joven Y con gente Que había tenido Un buen paso En el equipo Me parece que A Collete Le fue muy bien Le fue muy bien En Chacarita Señores Vayan a buscar a Collete Pero le fue muy mal En otros equipos A Collete también Digamos las dos cosas En primera Me parece que En los equipos Que tuvo No anduvo bien Le fue bien En Conchacarita Es el último paso Es un técnico joven Me parece que Al técnico joven O sea En el ascenso Le fue bien Le fue bien En primera no Me gusta más Collete Que Mayor Sin lugar a dudas En Begrano de Córdoba Lo dicho Van a ir a buscar A Miguel Ángel Russo Que le va a pedir Una fortuna de dinero Me parece que eso No se va a dar Se va a dar Iván Delfino Si no asciende Con Sarmiento Si asciende con Sarmiento Seguramente se va a quedar Iván Delfino Ya ascendió a alguien ¿Fue patronato O yo estoy equivocado? Creo que estoy casi seguro Que fue patronato Bueno Estaba mirando Perdón Estaba mirando El que firmó El que firmó Y el que continúa Es Pablo Vicón En Brown de Adroé Ah continúa Un año más Como ya parte Me llamó la atención La derrota de Uruguay No A mí no A mí Porque Ecuador Fue el ganador Del sudamericano Está bien Pero no venía bien Ecuador y Uruguay Venía bien De hecho a mí Me llamó la atención Que Uruguay Arrancara ganando Los 11 minutos Por ejemplo Y sin embargo Lo dio vuelta Ecuatoriano El equipo ecuatoriano Con goles de Alvarado Quintero Y Plata Y si te parece Tenemos que ir Tenemos que ir A una pausa Urgentísima Porque seguramente Tenemos una nota El ascenso Para lo que viene Veremos si sale o no Cortito La NBA El día miércoles Se juega el tercer partido De las finales Está 1 a 1 Ayer ganó Golden State Puso la serie 1 a 1 Había ganado Toronto El primer partido Y el día miércoles Se jugará El tercer partido Ya la serie Se muda a Oakland Se muda para la cancha De los Golden State Que ya volvió Cowsing Que estaba lesionado Y se cree que este partido O el otro Vuelve Durant Para mí Se termina la serie Golden State Es el nuevo campeón Lo firmo Y lo contrafirmo Eso por la NBA Y lo que quería contarles De la Liga Nacional de Básquet Está en la parte de playoff Sí En semifinales Perdón Sí En cuartos de final San Lorenzo y Boca Se están enfrentando Por un lado Lindo partido Está Ferro Está Kimsa Está Instituto San Lorenzo viene fuerte Regata Te digo Hay equipos muy muy fuertes Por el lado de la zona baja La serie de la permanencia La ganó Atenas Que le terminó ganando A Quilmes De Mar del Plata Que el equipo Mar del Plata Se terminó Descendiendo A la Liga A uno Dos animadores De la Liga Argentina Pero bueno San Lorenzo Que obviamente Es el firme candidato A salir campeón En la Liga Nacional Como lo viene haciendo Estos últimos años Se pensaba Que la iba a barrer La serie con Boca Bueno Boca ganó el partido ayer Que tenía que ganar Puso la serie dos a uno Y en estos días Veremos un cuarto partido Yo creo que Entre San Lorenzo Y entre Quimza Y me la quiero jugar Por un Y Ferro Mirá Le voy a dar una fichita Ferro De ahí No va a salir el campeón De esos tres Sale el campeón Ah bueno Bueno Está bien Muy bien Antes de ir a la pausa Decir que Sergio Abuelo Se entrenó diferenciado Donde con una molestia muscular En el predio de la AFA Vamos Dami A la próxima tanda Por favor Inicio espacio publicitario Distribuidora Marinor Distribuidora mayorista de piedras sanitarias para gatos Stonecat Piedras aglomeradas inodoras con mayor rendimiento que cualquier piedra normal Instagram Arroba Marinor Punto Oeste Facebook Marinor Zona Oeste Teléfono 11 65 48 29 16 11 65 48 29 16 Macetas de barro decoradas artesanalmente Ventas por mayor y menor Facebook Macetas Améis Mail Macetas Guión bajo Améis Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Teléfono 4656 15 38 4656 15 38 Velas y jabones aromatizantes Fresca Instagram Arroba Frescas Punto Aromaterapia Mail Frescas Punto Aromaterapia Arroba Gmail Punto Com Baires Iluminación De Cristian Del Rey Atención al público Proyectos Y todo tipo De asesoramiento Ilumínico Encontralo En Álvarez Tomas 523 Teléfono 4554 19 26 4554 6554 Baires Iluminación El mejor precio Para vos Restaurante La Oficina Abierto De lunes a sábados Mediodía Y Noche Precios Exclusivos Solo para Delivery Teléfono 4566 4700 Y 15 31 49 3003 La Oficina Avenida Lope de Vega 990 Esquina Magariño Cervantes Joyería Y Relojería Suiza Avenida Lope de Vega 21 83 Teléfono 4639 8971 Y 11 11 Y 11 33 85 43 99 Joyería Suiza LDB Arroba Hotmail .com Instagram Joyería Y Relojería Suiza Facebook Joyería Relojería Suiza LDB Fin Espacio Publicitario .com .com Gracias. ...fútbol de ascenso de lleno, más precisamente nos vamos a hablar de la primera vez metropolitana. Usted sabe que en este momento Old Boys está ganando 1 a 0 de visitante a Casuso, clasifica a Old Boys, recién arranca, gol de Gabriel Tellias. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que ya hay un finalista que es Santelmo, y voy a empezar a saludar a dos de los jugadores de este Santelmo finalista del torneo reducido. Primero voy a saludar a Pablo Frontini. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos hoy para todos. Bueno, y al otro que voy a saludar es a Leo Ertel, que comparten la saga. Ahí, ¿cómo te va, Leo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vos me vas a decir, y los dos me vas a decir, voy a empezar por Pablo. Pablo, cuando se manda una macana a Leo, y cuando se manda una macana a Pablo, ¿se cubren? ¿Cómo es eso? Son con pinche. Son con pinche, ¿no? Sí, bueno, la verdad que uno, o sea, como marcador central convive con situaciones que pueden llegar a pasar de tener algún error y sobre todo que pueda terminar en gol o en jugada peligrosa. Pero estamos entre los dos de siempre hablarnos mucho y de cubrirnos, de saber de que cualquiera de los dos puede tener una falla y el otro tiene que estar ahí para ayudarlo. Así que en ese sentido lo tratamos de manejar siempre entre los dos de la mejor manera. Leo, ¿cómo es Pablo? ¿Se copia, se imita un poco la experiencia de Frontini al lado tuyo? Sí, obvio. Yo como soy uno de los más chicos en la defensa, lo miro siempre, lo escucho y trato de aprender. Creo que estamos haciendo una buena dupla, creamos. Él lo escucho mucho, él siempre me corrige en algunas cosas y siempre trato de sacar lo mejor de él. Lo miro mucho y quiero que estamos bien aquí. Vos sabés que fueron pasando las fechas y terminaron jugando los dos, se fue acomodando, se fue armando este equipo de Santelmo, pero me parece que llegan en un momento, y no solamente desde lo futbolístico, sino anímico también, muy bueno, porque llegaron con ese sprint final sobre el campeonato, es decir, las últimas fechas con un buen rendimiento desde lo anímico y desde lo futbolístico, y es la mejor manera para afrontar el torneo reducido, Pablo, ¿no? Sí, la verdad es que yo voy a hablar desde lo que me tocó a mí, que es este semestre, junto con la llegada de este cuerpo técnico, creo que se ha conseguido un nivel de juego, una idea, un convencimiento de afuera hacia adentro y lo que nosotros también mostramos adentro de la cancha hacia afuera, así que, más allá de por ahí que en el comienzo estábamos un poco alejados a lo que era toda la situación de pelear un reducido o eso, creo que con el correr de los partidos, a medida de que nos íbamos acercando a los ocho, y después una vez que nos pudimos meter dentro de esos cuatro que peleaban para entrar al reducido, creo que fuimos justos de conseguir esa posición y bueno, en este partido, en esta serie con colegiales lo mantuvimos, creo que fuimos claros ganadores de la serie, así que bueno, ahora habrá que esperar a ver cómo se resuelve lo que pasa hoy a la noche y a ver quién nos toca de cara a la final. ¿Preferís alguno, Pablo? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Prefiere alguno? Ya a esta altura no importa quién sea. No, 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 voy a repetir un poco lo que vengo diciendo porque es lo que siento, que, o sea, no tengo preferencia en elegir a ninguno, pero sin duda que jugar con All Boys sería especial, sería distinto para mí. Bueno, no, no, a lo que es una final le agregaría un plus, así que bueno, o sea, creo que no sería en ese sentido para mí igual enfrentar a Asuslo que enfrentar a Asuslo, eso le tengo claro. Buenas noches, Pablo García, los saluda a los dos. ¿Cómo definirían el cambio del club atlético Santelmo a lo largo de todo este año, de la B Metro, para llegar a esta final? ¿Cómo lo definirían, en simples palabras, sin ser tan extenso, cómo lo definirían primero a Pablo, si quieren, y después a Leo, o al revés, decíanlo ustedes? Lo defino yo. Leo, te escucho. Para mí esto es, bueno, yo como recién empiezo mi carrera, es algo muy importante, lo que, hasta dónde estoy llegando con el club, y... Hola. Te escucho, te escuchamos. Ah, pues. No, y yo lo definiría como un desafío, uno de mis más grandes desafíos, porque es mi primer objetivo, es ascender con Santelmo. Pero, básicamente, todo el recorrido, o sea, cómo arrancó este año para Santelmo, y verse hoy en esta final, ¿qué fue lo que los destacó a ustedes? ¿Qué crees que fue lo que, la palabra esa que define a este equipo, que hoy en día está en la final, y que quizás al principio del año, cuando arrancaron, al principio del campeonato, cuando arrancaron, no sabían cómo se iba a desarrollar el campeonato? Para mí fue el trabajo. Mucho trabajo para ser hoy lo que somos, mucho sacrificio. Somos un equipo que adaptó rápido la identidad del juego que quería el técnico, y esa fue la idea. Tomamos muy rápido la idea, y ahora estamos en el estado. Pablo. Sí, como dije antes, yo puedo hablar por este último semestre, que es lo que me tocó a mí. Creo que un poco las palabras que dijo Leo fue lo que pasó, o sea, trabajo, convencimiento, intentar, sobreponerse, son todas palabras que a lo largo del semestre, la fuimos teniendo, porque más allá de que hemos conseguido una regularidad en estos seis meses, porque así lo marcan los resultados también, y el juego, ha habido situaciones dentro de los partidos donde se nos han puesto difíciles, donde hemos tenido problemas, y bueno, todo eso, o mismo el otro día que muy rápido nos hacen un gol, en una situación donde por ahí todo el mundo ya nos daba como favoritos, y creo que el equipo en todo momento fue buscar el partido, sabiendo de que no se quedaba eliminado, pero que sí tenía que ir a una situación extra como eran los penales, así que todo eso creo que detalla un poco lo que fue el semestre nuestro. Pablo, particularmente, a lo largo de tu carrera, hoy estás 35, 36 años, si no me equivoco, si no recuerdo mal, has atravesado diferentes situaciones, y todas diferentes, cómo te mostraba hoy esta situación de pelear este ascenso con Santelmo, yo no recuerdo si has estado en esta categoría ya en la B Metro, y que me cuentes un poco cómo es jugar en la B Metropolitana, y qué tan diferente puede llegar a ser a jugar en la B Nacional, que la ha jugado seguro, y la Primera División, obviamente. Sí, no, bueno, este es el primer año que juego en la B Metro, los primeros seis meses ahí en Old Boys, con el tema de la lesión en el medio, y bueno, después este semestre acá. Y nada, se los dije a los chicos el otro día, antes de empezar el partido, de que les agradecía, porque el haberme dado la posibilidad de poder jugar esta distancia, en un momento de mi carrera donde para mí era impensado, que no tenía más que palabras de agradecimiento hacia los treinta y pico que somos adentro del plantel, porque gracias a ellos me estaban dando esa posibilidad, así que lo tomo de esa manera, como un agradecido, un afortunado de poder vivir esto, y bueno, como dije antes, a partir de ahora veremos qué queda para el partido. Arranco, creo, indefectiblemente los partidos de fútbol hay que jugarlos, pero creo que si uno analiza lo que queda, Santelmo es candidato, es el candidato a ganar la final que les viene, ya sea Casuso, Old Boys, o lo que le toque. Es algo que decimos entre los periodistas y lo que hablamos siempre. No sé si juegan un poquito con esa presión, no sé si les juegan contra algún momento esa presión, de tener que ascender por haber llegado a esta distancia, o si lo están disfrutando realmente. No, no sé si es la presión, lo estamos, solo estoy disfrutando, creo que todos los comunidades lo estamos disfrutando, y nadie pensaba llegar a donde estamos ahora, en la final, para ascender, y están todos muy ilusionados. Sí, nos dan como favoritos, pero los partidos a los que juegan, digamos, van a ser la final. Nosotros vamos a intentar, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, intentar jugar, y bueno, vamos a dejar todo en la final. En los partidos del torneo reducido hay que tener una entrega y un corazón tremendo para jugarlos, porque la exigencia es al máximo, ¿no? Sí, obvio. Son distintos, son distintos. Claro, para mí, por ejemplo, la final que jugué, la sentí diferente a los partidos del campeonato, en los partidos anteriores, y hay que dejar todo, sí, tiene un condimento especial. La última, Pablo, cuando decías, quiero enfrentar a Old Boys, por algo, por sed de revancha, por cómo te fuiste de Old Boys, por qué contra Old Boys. No, 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 por ahí se entendió mal. Él dijo que era algo especial. Algo especial, sí. Bueno, va ganando 2 a 0 el Boys ahora. Va ganando 2 a 0. Si no lo saben, dos goles de Milton Selys, el primero al final también era de Milton Selys. Puede ser que sea algo especial de verdad, Pablo, enfrentarte al Boys, ¿eh? Sí, justamente lo que decía es eso, o sea, que no, 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 si me daban a elegir, preferiría no vivir esa situación, por eso es que va a ser algo especial para mí, pero que no tenía una preferencia de cualquiera de los dos a la hora de jugar por lo que es en lo futbolístico. Era eso nada más. Bien, quiero, a ver, es muy difícil porque son dos preguntas en los diferentes extremos. Pablo está llegando al final de su carrera, Leo está arrancando su carrera, dentro de todo arrancando, ya tiene 22, 23 años. ¿Cuál es tu futuro, Pablo? ¿Y cuál es tu futuro, Leo? ¿Y a qué apuntás? ¿Y a qué te gustaría llegar? Ya, en el caso mío, como dije, para mí estar viviendo esto es un premio, el poder sentir importante y poder jugar con continuidad. Me siento bien adentro de la cancha, me siento bien a la hora de entrenar, entonces eso me ayuda y me da a pensar que, bueno, por lo menos un año más quiero seguir jugando. Y después se verá, se verá lo que, cómo sigue todo, me gusta el fútbol, me gustaría por ahí estar ligado, también estoy terminando lo que es la carrera de periodismo deportivo, entonces también es algo que por ahí a futuro lo puedo tener como una posibilidad, así que... Acá, acá puede laburar. Sí, veremos cómo, para dónde, para dónde llegó el viento, pero bueno, son cosas que me gustaría seguir ligado, sí, a lo deportivo, porque en definitiva es lo que me gusta, pero bueno, no sé cómo, cómo seguir a todo. ¿Leo? Bueno, yo de mi parte aspiro, creo que como todo chico, a llegar lo más lejos posible, ¿no? Bueno, ir creciendo etapa tras etapa, siempre con mucho trabajo, con mucho sacrificio y voy a intentar llegar lo más lejos posible. Pablo, ningún perezoso, Leo, ¿no? Para salir a cerrar cada vez que no llegamos, ¿no? No, muy bien. Muy bien. No, no, sí. ¿Tiene futuro? Sí, se lo ganó, vendió el lugar y la camiseta desde el momento que se la dieron, así que ha crecido un montón. En estos seis meses que yo lo conozco, es impresionante lo que ha mejorado, lo que puede seguir mejorando, lo que puede crecer en su carrera, así que ojalá, ojalá por nosotros, porque a nosotros como equipo nos ha hecho muy bien, pueda seguir creciendo y nos siga ayudando. ¿Hay promesa en caso de ascenso? ¿Hay promesa que cumplir de alguno de los dos? Yo, de mi parte, no diseñé una promesa. ¿Pablo? ¿Te tenés la cabeza de rojo o algo? ¿De azul? No, eso después por ahí termina surgiendo, pero nos faltan todavía dos partidos y estar planeando eso es un poco complicado, así que... Bueno, pero, pues se puede charlar y decir, miren que si en caso de que pueda pasar, obviamente hay que superar todos los partidos, yo me corto el pelo. Como hizo Cachete Morales ayer, por ejemplo, hijo, de la promesa era... Sí, siempre cosas hay, y si se da más como... Nosotros arrancamos el semestre decimocuarto a ocho puntos, seis puntos, y terminamos clasificando una fecha antes, o sea, hicimos la verdad que un semestre excelente, fuimos el segundo equipo que más puntos sacó después de Barracas. La verdad que, bueno, si se da, después veremos cómo... Qué se puede hacer y cómo lo llevamos. Si se da, los esperamos en el piso, aquí en el estudio de la radio, con alguna camiseta también para sortear, no sé si va a ser un compromiso o no, pero han pasado muchísimos jugadores que han ascendido de categoría, lo han prometido, han ascendido de categoría, gente de estudiantes, gente de Atlanta, gente de... Argentino de Merlo, argentino de Quilmes, ha venido, así que bueno, cualquier cosa estaríamos encantados de poder recibirlos. No hay problema, sí, y nos haremos un lugar, un espacio para ir en el caso de que podamos lograr la ascenso. Muchas gracias por el tiempo, Pablo Frontini y Leo Bertel pasaban por aquí, muchísimas gracias muchachos, finalistas con Santelmo del torneo reducido en la primera de metro. Abrazo grande. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaban, protagonistas otra vez, del ascenso, de Santelmo, vamos a ir al corte, vamos a ir ya metiéndonos en el último bloque. Justo porque nos vamos al corte como un huracán, digo, pero justo porque uno a uno empató Colegiales con Santelmo, Santelmo finalista, y mientras hacíamos la nota nos enterábamos del resultado también de All Boys, que le gana 2 a 0 a Casuso. Así que, muy seguramente, 23 minutos de la primera etapa, 2 a 0 le gana a All Boys a Casuso. Dos goles de Milton Selys. Sí, es que telias. Sí, lo que pasa es que es una costumbre. Es que al principio estaba... Es una costumbre. Estaba mal puesto... Es una costumbre. Porque todavía tenemos un montón de información. Dame, vamos a la tanda. Inicio. Espacio publicitario. Siete iluminación. Todo lo que necesitas en material lumínico. Comprá en el sitio web www.sieteiluminación.com Con envíos a domicilio y pago en cuotas. Siete iluminación. Ilumina tu vida. Karina Marzano Fotografía. Casamientos, fiestas de 15, bautismos, newborn, maternidad y fotoproducto. Contacto en Facebook Karina Marzano Fotografía. En Instagram Karina Marzano. O al teléfono 15-69-47-2782. 15-69-47-2782. Organización Pietracupa. Representantes de Río Uruguay Seguros. Contacto a Héctor, arroba Héctor Pietracupa, punto com, punto ar. Teléfono 4751-1219 y 1144-162206. Héctor Pietracupa. Nicole Joyas. Reparaciones, creaciones, relojes. Avenida Rivadavia, 8349. En la puerta del mercado Vélez Sárfiel. Avenida Rivadavia, 8349. Capital Federal. Un topo y me voy, la camiseta es como un dios. Fin. Espacio publicitario. Continuamos entre descuento. Bueno, decir, lo decíamos justamente, ya es prácticamente viejo, pero la cosa es que River finalmente dio vuelta a la historia. Se quedó con la Copa Sudamericana. Con un partido lleno de emociones. Iba uno a cero. Después, sobre el final, se le abrió nuevamente. Más allá que juegue bien, mal o regular, parece que estos desafíos a Gallardo le quedan como anillo al dedo. Y River se impone en estas finales difíciles que tiene que dar vuelto el resultado, que tiene que viajar a otro continente, lo que sea. Lo cierto es que, más allá de que se caigan soldados, que tenga que remendar algo, parece que la final siempre es lo mismo. El capítulo final siempre es el mismo, con el equipo de Núñez festejando, con un Prato iluminadísimo. Ahora sí, gran compra. Porque al principio lo veían de reojo y ahora sí dicen, qué bien que invertimos los millones de dólares. Qué barato. Por el oso Prato, que después festejó con una careta de oso. Lo cierto es que, yo esperaba más del equipo brasileño. Me parece que es un muy buen equipo. Veremos ahora cómo le va con Boca. Pero River es como que lo pudieron neutralizar. Más allá de alguna intervención de Armani interesante, y lo que hablábamos antes justamente del futuro arquero de la selección para que juegue ahora la Copa América. Pero esta contrapartida, ¿no? Antes parece... ¿Ves a acordar la década fin del 90, principio del 2000? Que River ganaba algo acá y Boca ganaba algo afuera. Es como que se dio vuelta la cosa y es justo... Bueno, pero Boca no lo está ganando acá tampoco. Pero justo días antes de jugar una final Boca de la Copa de la Superliga, River le mete la Copa Internacional. Yo escuché muchísimos comentarios al respecto sobre... Después de la final ganada por River. Y de paso les voy a preguntar, ¿ustedes creen que en los 180 minutos River fue menos que Paranaense? A mí nos gustó mucho la idea de River, ¿eh? Para mí fue parejo. No, menos no, parejo. Yo creo que en Brasil fue mucho más Paranaense que River. Y también creo que en el Monumental fue mucho más River que Paranaense. Bien, bueno. Pero ojo que en la vuelta le metió tres goles River a Paranaense. Al minuto 93 metió el segundo gol. O sea, si no estaba empatado el partido. Para que veas lo que fue parejo. O sea, River destrabó el partido con un penal de VAR. Se puso 1 a 0. Y al minuto 93 recién pudo torcer la situación. Si no, se iba a larga y penales. No, 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 no. Para mí no fue para nada inclinada la balanza. Para ninguno de los dos lados fue totalmente pareja. Creo que ellos de local son muy, muy fuertes. Sí, son muy fuertes. Y te voy a decir algo más. La clasificación de Boca en octavo de final va a depender de lo mal o bien que le vaya en Brasil. Más allá de lo que pueda ser en la bombonera. Porque una diferencia abultada en la Copa Libertadores es muy difícil de remontar. Creo que Paranaense... Y ya se ha comido tres goles allá. Paranaense en la final contra River ha demostrado que puede jugar, puede ganar tanto en Brasil como en Argentina. Y mereció ganar. Fue un partido parejo. No, no, no. Fue un partido parejo. Allá mereció por ahí hasta hacer dos o tres goles. Así como River mereció acá también. Sí. Hizo tres, pero pudo haber hecho cuatro si no entraba al palo de Nacho Fernández. Nacho Fernández al principio. Armani también salió una pelota muy importante. El desenlace del partido era otro totalmente porque Paranaense iba a salir a jugar a otra cosa. Cuando convierte el gol River, después Paranaense salió a jugar a otra cosa y fue ahí donde lo terminó perdiendo. Ahora, ¿creen que ganaron lo mismo River y Boca? ¿En qué sentido decís? Boca ganó la final a central. A River le ganó la recopa a Sudamericana. Ah, en este momento no. En este momento no. Ah, bueno. Sí creo que son comparables... Porque como hay un título para cada uno... No, 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 yo creo que son comparables, como dijo Martín, en los años 2000, entre el 90 y el 97, para ser exactos, en el último Mundial de Clubes que ha jugado Boca, le pasaba a River lo que hoy le pasa a Boca y lo que le pasa a Boca lo que hoy le pasa a River. No, pero de Boca, Boca arranca con la primer Libertadores en el 2000. Sí, pero en el 98 empieza el bicampeonato, 98-99. Y River después termina ganando 99-2000, no te olvides. ¿De qué? Torneos locales. ¿De qué estamos hablando? Apertura 99. Lo que pasa es que Boca ganaba torneos locales y Boca ganaba a ir Libertadores. Del 2000 al 2007. Sí, del 2000 al 2007. Del 2000 al 2007. Y River del 2014 al 2019, son 5 años. Son 5 años. Contra 7 que del otro que te... Y en enfrentamientos entre sí, en su momento Boca era superior y ahora se está dando vuelta a todo la tortilla, como decíamos anteriormente. Lo cierto es que, lo dijimos, River nuevamente una estrella internacional, opaca. Después Boca se lo opacó solo, ¿no? Sí, sí, sí. Opaca el momento de Boca. La realidad es que el peor enemigo y la peor sombra de Boca es River. Sí. Porque la caída en una final te puede pasar, pero es más estrepitosa cuando tu clásico rival está ganando la recopa. Y la gana. Claro. Porque hubiese sido mucho más liviano si aunque sea River perdía la recopa. ¿Entendés? No, no. Nada es peor que tu archirrival esté ganando todo y vos te quedes en la puerta de las situaciones. Me parece que lo más duro para Boca hoy es eso. Y también creo que hay jugadores que ya pasaron muchas de esas y están muy golpeados. Caso Benedetto, Caso Pavón, Caso Tevez. Más allá de que ayer jugó un buen partido. No mucho más que eso. Me parece que son tres nombres claves de la derrota. Digamos, que vivieron muchas finales perdidas y que me parece que es hora de que Boca renueve ahí. Porque si no es como un círculo vicioso en donde se pensó que, bueno, con Central ganaron. Si bien ganaron por penales, lograron el título. Como se clavaba algo, ¿no? Claro. Se cortó, se cortó. Ya está, se cortó. Pero empataste con Central. El peor Central de los últimos 10 años. Le ganaste por penales ahí nomás. Y vos decís, bueno, ¿se cortó? Bueno, no, no se cortó, macho. Es porque seguís girando en la misma rueda viciosa. Que me parece que por más que Benetto sea un crack y hoy no esté en un buen momento. Y todo el mundo sabe que es un buen jugador. Y eso es indiscutible. Está viciado. Está viciado. Hay jugadores que están viciados de finales perdidas muy importantes. No solo con su archirrival, sino también con Tigre y otros partidos. Eso juega en la cabeza. Muchísimo. 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 Y como le decía el otro día, ayer viendo el partido de unos amigos, le decía, para mí hoy Benetto está pavonizado. Está pasando lo mismo que a pavón. Falta de confianza. Está perdido. Cabeza gacha en el área. Abrazo en jarra todo el tiempo. Poca movilidad. O sea, intenta, intenta. Yo se lo reconozco, eso que intenta. Y ayer, como decía Lucas en la previa, no es que definió mal. Hacía las cosas bien. No le salía. No. No le salía. Va, busca el cabezazo. Pum, pega en el travesaño. Vale, pega fuera del área. Saca al arquero. Pega en el palo. Pero el cabezazo rasante abajo, centro de Lisandro López, cabezazo sale ya cruzado. No es que está mal. Es que no le salen las cosas. Pero me parece que parte de esto que digo yo que es, Boca necesita cambiar ese aire. Cambiarlo. Bueno, como decía Lucas también, Benedetto no pudo confirmar si no fue su último partido en Boca. Bueno, bueno. Es verdad. Vos hablaste recién de algo que tiene que ver, y ahora cambiamos rápidamente la página. Yo creo que tenías por ahí el tema de la sudamericana, que ya se confirmaron los cruces. Pero le pasó independiente. En la semana le ganó, finalmente, a Río Negro Águilas de Colombia. No jugó bien. Terminó la conferencia de prensa. Holland dijo, ¿cuánto me van a velar? Que tengo contratos hasta el 2021, y a las 24 horas, ni siquiera creo que pasaron 24 horas, finalmente se confirmó que Holland se dejaba independiente. Aparentemente ya lo de BKC es un secreto a voces. Justamente se esperó esto, después se despidió de Defensa y Justicia. Bueno, se desencadenó. Pero tenemos los octavos de final justamente de la Copa Sudamericana, ¿no, Pablo? Sí, para destacar lo más importante es el enfrentamiento entre los dos equipos argentinos, como son Colón y Argentinos Juniors. La ida va a ser el jueves 11 de julio, a las 9 y media de la noche, en Santa Fe. Primero se va a jugar en Santa Fe. Define el local argentino. La vuelta una semana después, el jueves 18 de julio, también 21 a 30. Y por el lado independiente va a enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador, no es la de Chile, que la de Chile se ha quedado eliminada. La ida será el jueves 25, 21 a 30, en Ecuador. Y la vuelta será el jueves 1 de agosto, 19 a 30. Perdón, 21 a 30 de Argentina. Estoy mareado, porque te ponen el horario de Ecuador. Está bien, entonces la ida es en Buenos Aires y la vuelta es en Quito. O sea, independiente de fines de visitante esta serie. Va a jugar el jueves 25 de julio, a las 21 a 30 de Argentina, en Buenos Aires. Y va a jugar el próximo jueves, el jueves siguiente, 1 de agosto, a las 21 a 30 también, ahora Argentina, en Quito. Define en Quito. Define allá. Hay un par de cruces interesantes, como el de... Peñarol Fluminense, me parece. Ese me parece. Me parece un gran candidato Peñarol a ganar esta copa, también. Es un rival muy fuerte. Independiente también. Independiente también, sí. Está Corinthians, Atlético Mineiro. Está Corinthians, que va a jugar con Montevideo Wonders. Está el Atlético Zulia, Sporting Cristal, Caracas, independiente del Valle, que ha eliminado a la Católica de Chile. Le ha ganado 5 a 0 a la ida y después perdió 3 a 2 en Chile, pero ha clasificado. Royal Paris, un equipo que no pensaba que iba allá tan lejos. Royal Paris. Bueno, creo que lo fuerte están los brasileros. Botafogo, Mineiro, Corinthians. Botafogo y Mineiro se eliminan entre ellos. Sí. Independiente y el ganador de Colón Argentinos, indiscutiblemente, va a ser duro. Y hoy por hoy lo veo más a Argentino que a Colón. Sí, Argentino viene muy, muy bien. Pero Colón te puede dar una sorpresa. Colón te puede dar una sorpresa. Con la pulga. Con la pulga Rodríguez. Lo dicho, entonces. Se fue Holanda Independiente. Lo más probable, casi confirmado el tema de la llegada de BKSS. A su vez estaría casi confirmada la llegada de Soso, el ex entrenador de gimnasia de Mara Plata, Defensa y Justicia. Boisboda, Huracán. Boisboda, Huracán. Hay dudas en Córdoba, justamente en talleres. Hay un técnico uruguayo, después voy a revisar porque hubo un técnico de Liverpool de Uruguay que estaba siendo sondeado por la gente de talleres de Córdoba. Que era un entrenador joven, por eso se bajaron unos cuantos. Lo cierto es que hay varios nombres dando vueltas y hay unos par de enroques en el tema de los entrenadores. Imagino que cuando se confirme lo de BKSS Independiente. Está lo de Pizzi. Van a venir varios jugadores. Renovó Caudet. Se queda finalmente en Racing. Paraguayos Rojas. Se hablaba en Independiente. Si es que llega BKSS que juega en Defensa y Justicia. Gigliotti. Delantero Fernández, también. Sí, Nicolás Fernández. Gigliotti. Volverán varios de los que se fueron. No, no sé si volverán, pero creo que BKSS va a tener para elegir y darse un gusto. Dijo que se quería llevar a Miranda, también de Defensa y Justicia se lo quería llevar para Independiente. Esa era sonora de Vélez también. Miranda salió de las inferiores Independiente, o sea, volvería a jugar Independiente. Bueno, hay mucho movimiento, pocas cosas oficializadas, mucho mercado de humo. Lo de BKSS sí es oficial, lo de Pizzi es oficial. Lo de BKSS, por ejemplo, no. Y me resulta raro que todavía se demore la firma de eso. Sí. Lo de Heinze ya es oficial, se firmó. Ya se firmó el jueves porque se fue a ver la final de la Champions, justo lo que vamos a hablar ahora mismo. Una final que... Aburrida. No me gustó para nada, ¿eh? Fue mucho más emotivo. Tigre-Boca. Que la final de Liverpool. ¿Qué pasa si se abrió el partido a los 20 segundos también? No se abrió, cerró, en realidad. Sí, sí. Sí, creo que fue un justo campeón. Me gustó mucho más cómo jugó el Liverpool. Hasta la final misma la jugó mucho mejor. Le faltó rebeldía al Doteham, ¿no? Como que era un... Como que sí. Sí, para mí se equivoca con el equipo de Pochettino. Se equivoca. Harry Kane no estaba para volver, o sí estaba para volver, pero no estaba para volver de titular. No bancar a Lucas Moura, que te convirtió a tres goles y venía con confianza. Y a Llorente, que también venía jugando bien. Bueno, me parece que ahí erró Pochettino. El diario del lunes es muy fácil, obviamente. Así que el Liverpool se ha consagrado campeón. Con gol de... Ganó 2-0, con gol de Salah. Y de Origi, el belga, que siempre que entra moja. Siempre que entra moja. Sexto título, ¿no? Para el Liverpool. Sexta Champions League. Lejos todavía de las 13 del Real Madrid. Sí, sí. Pero ha vuelto la Champions League a Inglaterra. Y al Liverpool. Y eso es lo importante. Como es el fútbol, ¿no? Porque hace un año, justamente el Liverpool estaba sufriendo la lesión de Salah. Y justamente, bueno, los errores del arquero. Y después el tema de Real Madrid, etc. Y después, sí, le pegó un peludo bárbaro en la Europa League. El Chelsea al Arsenal. Y se ha consagrado campeón el Chelsea. Y lo otro que quería agregar de Internacional. Sí. Es que este miércoles se va a jugar... Empiezan las semifinales de la UEFA National League. Ajá. Aquel torneo que arrancó por septiembre, octubre del año pasado. Que hemos hablado que estaba muy bueno. Que estaría... Hemos hablado a ver si se podía hacer acá, algo así. Lo pensábamos con América del Norte y América del Sur. Ir variando, ver qué pasaba. Bueno, llegaron las semifinales. Portugal jugará con Suiza este miércoles a las 15.45. Y el día jueves, Holanda enfrentará a Inglaterra. El día se definirá el campeón y el tercer puesto. A las 10 de la mañana jugarán los que pierdan. Y a las 15.45 del día domingo 9 de junio, este próximo, se sabrá quién es el primer campeón de la Copa de las Naciones de la UEFA 2018-2019. Bueno, vamos a meternos de lleno al polideportivo, porque ya tenemos 10 minutos para que... ¿Sigue igual el Bois? Sigue igual 2 a 0. ¿Qué hago más? ¿Es sorpresa, no, no? ¿Lo del Bois? Sí, sorpresa. Además, sí, porque a Casuso estaba mejor, llegaba mejor. Había dado el partido de ida, uno a uno. Bueno, sí, puede ser que sea sorpresa. ¿Tiene algo rápido, antes de meternos en el tenis? Nuevo técnico de Santa Marina de Tandil, Tete Quirós. Ah, mire usted, Tete Quirós. Ya en Tratamundo, Tete Quirós. Volvió Federico Crivelli a Temperley, el delantero de 200... No, arquero. Arquero de 200 y pico de partido. Volvió Federico Crivelli a Temperley. ¿Sabés quién suena para volver a Temperley también? ¿Quién? Gastón Bojanich. Ah, mío usted. Que no es tenido en cuenta en Argentina Junior. Pero tiene que venir gratis, ¿eh? ¿Por qué? ¿Está corto de billete? Sí, sí, es así. En Plasencia se nos sigue Trapito Vega. Sí, sí. ¿A quién se fue? No, no sabemos todavía. Pero uno que conoce la vida y el objetivo profesional y personal de Trapito Vega. ¿A los andes? Creo que, no sé a dónde va, pero creo que la intención de él era ascender con Platense. Ya está, como que cumplió, no es tu objetivo, no se va a quemar Trapito Vega. Cumplió, es un jugador de una vasta trayectoria y experiencia y que le ha costado muchísimo volver a tener estado físico para jugar en Platense. Sí, lo logró y bueno, y ya está. Bueno, nosotros no somos profesionales en la materia de boxeo, pero los chicos que están ahí, atrás de la pecera, hay uno que sí, hay varios que saben boxeo. Sí, unos cuantos, ¿eh? Yo invito a uno, a uno solo a pasar. ¿Alguno que quiera comentarnos esto que ha sucedido el fin de semana en el Madison Square Garden, en esto que...? El que se anime, que entre, que abra esa puerta, yo lo sé, tal, que venga, cualquiera, y que nos cuente qué fue lo que pasó. Nosotros no, más que dar un resultado, un minicomentario, porque tiene que empezar su programa acerca del ring. Bueno, adelante, adelante. Ah, no, nombre y colegio, cuando entre se sienta y va a decir nombre y colegio, y de cortito podemos hablar de qué es lo que pasó el sábado y por qué se habla tanto de que es el knockout del año y, bueno. La sorpresa del año. Chapos. Nombre y colegio primero. ¿Cómo les va? Sergio Pepe, salita de amarilla, año 1975. Bien. Pero bueno, se eligieron a más viejos. Bien, bien, bien. No pasa nada. El tema es así. En la alicaída categoría de los pesados, hoy por hoy el boxeo hay que ponerlo también en situación, no estamos viendo el mejor punto de los pesos pesados, venía el chico malo, Anthony Loshua, un chico de origen nigeriano, inglés, él, de nacimiento, que con el promotor y con un montón de triunfos, knockouts prematuros, se había hecho un nombre, un pequeño nombre, aparte vencedor de Klitschko, de uno de los hermanos Klitschko. Sí, señor. Así que, bueno, tenía palmarés para tirar para arriba y lo venía tratando bien a base de knockouts. Pero tenía una pelea pactada con un señor Jarrell Miller, al cual le detectaron algunas sustancias prohibidas en unos exámenes previos. Irregularidades, podemos decir. Digamos que, flojo de papeles, llegó el muchacho Jarrell Miller, que era de la misma promotora, casualmente. Manejados por Eddie Hearn, que es el nuevo Pope, ¿no? El inglés, en lo que es el boxeo americano. Entonces, fueron a buscar a uno de emergencia, porque esto fue en la previa, hace un mes más o menos que se suscitó esta vicisitud, y no tuvieron mejor idea que recurrir a un mexicano, mejor dicho. Esto hay que decirlo bien, porque son todos muy sensibles. A un estadounidense de padres mexicanos, Andy Ruiz Jr., nada que ver con el Andy Ruiz Boricua, que también reinó en los pesados. Entonces, bueno. Perdóname, ¿esto de buscarlo de emergencia habla de su estado físico o es así él siempre que pelea? Yo creo que es un muchacho que tiene cuestiones de peso, ni una propaganda, pero que es un deportista. Así es. Deportista que tiene dificultad con el peso. Así que, bueno, él dijo, adelante, vamos, es mi oportunidad. Y traía a Balmarés también respetable. Había perdido solamente una vez, con un inglés, Parker, y había sido derrotado por puntos. Así que, bueno, a mí me llamaron, él se presentó, fue para adelante. Y como eso que dicen, cabeza de turco, cola de ratón, o algo por el estilo. Bueno, Andy Ruiz se le plantó al campeón mundial con las tres fajas de la FIB, del OMB y del AMB, y lo puso... De rodillas, sí. Lo puso, le puso el sombrero. Por lo que yo vi, no es que tampoco quiero, como se dice ahora, espoilear mi programa. Exactamente. Pero bueno, una pelea que venía por ahí en los papeles más fácil para el campeón, se le revirtió, hizo la marcha, la magia de los pesados y del boxeo, a Bemus, nuevo campeón. ¿Se acuerdan de Buster Douglas con Mike Tyson? Sí, sí, verdad. Bueno, una película parecida, y ahora Andy Ruiz, ganador por knockout en el séptimo asalto, knockout en el séptimo asalto, es el nuevo rey pesado. Ahora, cortito, habla de que el knockout no fue tan fuerte, que quizás las manos no eran tan fuertes, que alguno quedaba como que era medio dudoso la caída de Joshua, como que... No, te lo resumo, son pesos pesados, hablamos de un promedio en ring de 120 kilos, así que imaginate si a vos o a mí o a cualquiera que le presentes... A mí no me mueve. Bueno, lo invito entonces al futuro campeón de los pesados, los golpes no alimentan, dice un viejo axioma del boxeo, y uno sabe hasta dónde sirve hasta, así que bueno. Justo campeón. ¿No es cierto que se cayeron un par de peleas que estaban programadas, o igualmente ahora van a tener que meter una revancha rápido? No, no creo. Yo creo que ahora se están reglambiando Dante Wilder. Un nuevo negocio salió ahora, ¿no? Y Danny Fury, que van por la revancha esa tan esperada entre ellos, y quieren ajusticiarse entre sí para agarrar a Andy Ruiz. Y a Andy Ruiz agarrar a la figurita difícil, como corresponde. Claro, pero va a cobrar un poquito más. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Porque queríamos... Bueno, no se vayan, ¿eh? Cerca del ring. No, no, exactamente. 22 horas arranca Cerca del ring, ya estamos escuchando la música que el señor también... Siempre nos quedamos con los jaguares afuera. Sí, nos quedamos con los jaguares, pero hoy es justo porque Luca no está, nos dijo que no podía salir, ya empezó el cumpleaños, está morfando como loco, ya está confirmado que abandonó la dieta. ¿Usted tiene algún último momento? No, simplemente sigue ganando el Bois 2 a 0, terminó el primer tiempo, final confirmada en la primera D, Real Pilar va a enfrentar a Liniers, porque Liniers igualó 0 a 0 el partido de vuelta, Real Pilar le ganó a Argentino de Rosario por penales 4 a 3, una llave de Argentino de Rosario muy pareja, los dos partidos ida y vuelta, los dos 0 a 0, y terminó ganando 4 a 3 por penales. Primer partido de la primera C, el primer partido de semifinales, Villa San Carlos le ganó 2 a 0 como local a Doxud, ahora van a Doxud, este sábado 14, 30 horas se juega ese partido, y el otro que se juega es la Ferrer contra Excursionistas, Excursionistas empató 1 a 1 en el partido de ida, gol de Krieger para Excursion, y lo empató... Nuestro amigo Nuestro amigo, sí, lo tuvimos acá Se te fue, el del gimnasio Se me fue, se me fue, Excarnato Excarnato Lo empató Excarnato, por decir las cosas de memoria, ¿no? Lo siento que ganaron los Jaguars otra vez, van primeros y van a estar jugando este fin de semana en Vélez Así es, perdió Delpo, no mucho más de Roland Garros para hablar, están los grandes ahí, como dijo Lucas, peleando por el título, Hugo Torpreis, y muchísima información más que vamos a dejar afuera, porque la música cada vez suena más fuerte, y nosotros nos vamos a despedir porque Terminó el programa número 48, de esto que hacemos llamar, 1, 2, 3, descuento Y si me pinta la cara, hoy no me voy a dedicar Cuando me muero la piel Inicio Espacio Publicitario